porque solamente ha dado pase a dos facultades y todavía no le doy el pase a medicina como alumnos, porque internos ya tenemos internos ya tenemos ¿una más? a ver ¿ha aparecido una alumna más? Diana Diana Valeria Diana Valeria tú perteneces a otro grupo sí, ya se salió ok, entonces hoy día yo les voy a hablar de generalidades ¿no? de todos los temas que tocamos en cirugía pediátrica no solamente los que desarrollamos sino como ustedes como internos como serumistas, cuando ya sean graduados, van a poder ver estos niños y hay otras patologías que aparentemente fuesen simples pero que están presentes en ellos y no se hicieron diagnóstico tempranamente y de ahí vamos a tocar el tema de malformación anorrectal ¿no? y de la trecia y ayuno ileal ¿ok? le pedí uno de sus compañeros me llamó ayer conversó conmigo le dije los temas que se iban a desarrollar que por favor revisas en embriología la cirugía pediátrica estamos basados en hacer el reconocimiento embriológico genético ¿no? y conocer todo lo que es este el aparato digestivo como es el desarrollo durante el tiempo del embarazo cuando se interrumpe cuando pasan estas patologías y como propiciamente propiciamente el ginecólogo ya nos puede dar un diagnóstico desde el momento perinatal ¿no? el perinatal es el control del embarazo si nos dice hay aumento de líquido que se conoce con el nombre de polidracnios ¿no? eso nos va a decir qué patología está trayendo el niño y va a ser mejor investigación ya que la ecografía pues ahora 6D 8D que han aumentado nos da el poder de determinar y estos niños no los arriesgamos a que nazcan en sitios rurales sino los trasladamos donde pueda haber una atención de un nivel 3 aproximadamente para que se pueda resolver su problema o ser evacuada la madre hasta Lima ¿no? entonces eso es lo que nos interesa hacer diagnósticos y aperturar como tema no decir esto no es importante es importante porque esto mismo ustedes lo van a conocer la semiología pediátrica su variante es que muchas veces hacemos la historia clínica indirecta hasta los niños más o menos de 8 a 10 años desde que nacen porque la madre el tutor o el cuidador nos cuenta la historia cómo empezó la enfermedad ¿no? después ya los niños de 11, 12 años ellos mismos ya manifiestan cómo es su tema del dolor o de su enfermedad en qué tiempo ellos notaron inclusive que tenían y que no tenían entonces bienvenido yo soy la doctora Rosa Baybé Pantoja diarrealina ¿no? de pre, postgrado y maestría y doctorado entonces mi especialidad la tengo hace 42 años espero que les guste la clase antes yo estaba en básicas y les podía enseñar histología hasta el 2014 yo soy graduada en el 2000 de cirujano pediatra pero no me pasaban porque en básicas me necesitaban ¿no? ahora básicas parece que está un poquito descontrolado no está guiado por médicos entonces ustedes no llegan a conocer las patologías que se van a desarrollar y el interés que deberían tener de aprender las bases las bases de básica ¿no? lo esencial que es básicas para desarrollarlo en la parte clínica ¿no? si tienen niños si tienen así sea adultos adolescentes palpen no dejen de palpar pacientes no dejen de oscultarlo su corazón sus pulmones para que sepa que son crepitantes que es la tos que ahora con este rebrote que está habiendo la pandemia que se está viendo en otros países hay que seguirnos cuidando entonces la atención primaria es la que nos ayuda al diagnóstico precoz de los tratamientos en toda la medicina la prevención nosotros vamos yo cuando era estudiante de medicina daba charlas en el colegio acá en Jesús María ¿no? el FANI y puse promotores de salud cuarto y quinto de media y ellas mismas comenzaron a capacitar a sus propios compañeros y los promotores de salud somos nosotros nosotros como como médicos y ellos como sociedad cosa que así los padres todos quieren escuchar la clase todos se meten ahí ya entró otro Brian no te toca en nuestro grupo Brian estás asignado a otro grupo tú estás en el grupo conmigo mañana pero no es hoy día ¿me escuchas Brian? Brian Ramírez ah ya ya salió bueno bienvenidos y espero que les sea grata la mañana para conocer los temas vamos a poner los temas apagamos las cámaras ¿no? no pude dormir ¿no? este es mi hospital el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre Sucre Bolívar ¿no? data desde el año 50 la atención para la comunidad de Pueblo Libre y ahora hablamos cinco distritos más en brindar el apoyo de resolución somos nivel 3.1 ¿no? donde hemos crecido porque tenemos la unidad oncológica tenemos tenemos todas las especialidades completas nosotros dentro de nuestra institución inclusive oncología fue la primera unidad oncológica que se derivaba directamente del INEM para la formación del desarrollo en la comunidad del cáncer ¿no? tanto nuestra institución como Trujillo se abrió al mismo tiempo los residentes que terminaron fue la gente joven que fue a nuestras instituciones y ahora se cuenta con hasta quimioterapia no se hace radioterapia porque no contamos con el instrumento ellos sí son derivados al INEM para cuando requieren radioterapia entonces bienvenidos a cirugía pediátrica y vamos a ver la primera patología yo les voy a describir y ustedes van a poder este ver las otras láminas igual que yo hago la descripción lo que ustedes vean lo que ustedes vean porque ustedes están para aprender y cuando ya hablemos de las patologías y nos corresponda desarrollar el tema ustedes ya lo van a conocer entonces por favor escuchen bien cómo se describe un lactante ¿no? observen bien la lámina este niño no está con vendas elásticas como se hace en el paciente adulto para el retorno venoso no está en una camilla grande abierta que se pueda caer es una cervocuna así se llaman nuestras nuestras cunas quirúrgicas ¿no? con un monitoreo propio y con temperatura del colchón térmico no utilizamos nosotros el agua caliente porque se pueden quemar los niños ustedes han visto muchos casos en televisión que para encontrarle la venita le pusieron el agua caliente la bolsita del agua caliente se reventó y al final terminó con una quemadura el niño nosotros no hacemos eso ya que tenemos muchos años desde que se apertura este hospital el servicio de cirugía pediátrica y hemos ido mejorando nuestra calidad de atención pero manteniendo la tecnología a la par para poderles brindar todavía no tenemos la torre neonatal eso sí porque los instrumentos son demasiado caros para la institución tenemos que demostrar la capacidad resolutiva quirúrgica para que nosotros podamos hacer la paroscópica en lactantes pero sí nos permiten hacer la paroscópica diagnóstica que es diferente e inclusive el procedimiento de ecografistas intervencionistas que son nuestro apoyo en este momento porque con ellos podemos resolver muchos casos sin llevarla a una cirugía abierta en este caso miren está envuelto el niño en algodón son algodones estériles ya está en la sala de operaciones tanto en las pernitas como en el tórax la placa del indiferente para utilizar el electro bisturí siempre va en el dorso posterior en el dorso posterior si vamos a operar la parte inferior si operásemos la parte superior generalmente el indiferente que es la placa para que no cause como se llama daño al niño lo ponemos en la pierna todo eso tienen que saber porque muchas veces nos metemos a sala y no sabemos por qué lo ponen ahí o por qué no lo ponen el indiferente es una placa para que cuando haya el momento de hacer la intervención la corriente no caiga no recaiga como si fuese el daño que le vamos a hacer sino un beneficio al niño para poder electrocauterizar entonces yo como describo esta lámina digo paciente lactante lactante y lo reconozco porque tiene pliegues en la piel miren los pliegues que tiene entonces paciente lactante de sexo femenino no utilizamos varón mujer no existe eso en la historia clínica dice M o F para poder marcar entonces paciente lactante de sexo femenino que presenta en el pliegue inguinal hay que reconocer que esto es abdomen y acá está el pliegue inguinal presenta un abultamiento un abultamiento en el lado izquierdo que la madre relata así ponemos la madre relata que cuando duerme desaparece y cuando se despierta o puja o llora es que aumenta de volumen está bien claro la descripción y eso nos conlleva a tener un diagnóstico de hernia inguinal este tema lo vamos a tratar con ustedes el día 18 y posiblemente les haga un poco de apendicitis o dolor abdominal porque ustedes veo que tienen con otro grupo de médico el tema de apendicitis pero el tema de hernia es bien corto es como si ahorita les estuviese dictando hernia prácticamente solamente que ya hago la parte quirúrgica esta es descripción más semiología Mayumi Mayumi ¿me escuchas? Sí, sí doctora ya por favor podrías describe nomás lo que ves tú mira la lámina y lo vas describiendo ¿cómo usted lo hizo no doctora? perdón ¿puedes hablar un poquito más fuerte o levantar tu ahora sí? a ver mejor ¿cómo usted lo hizo doctora? ¿algo así? claro yo he dado una expansión pero ustedes pueden describir lo que ven en la lámina ya este estamos viendo a un paciente lactante sexo masculino específicamente estamos viendo la parte del órgano reproductor en el cual se ve que el aumento del volumen del testículo ¿no? pero sobre todo el aumento del volumen es en el lado izquierdo más que en el derecho ok a ver Elías ¿cómo lo describirías tú? bueno para paciente lactante de sexo masculino que presenta un aumento de volumen en ambas bolsas escrotales ya mira Mayumi él ya hizo una corrección no están aumentados los testículos sino las bolsas escrotales ok lo que vemos como piel afuera externamente se llama bolsa escrotal internamente no sabemos si tiene o no tiene los testículos no siempre lo que vemos en volumen nos identifica como testículos ¿por qué les digo yo esto? ¿y por qué les menciono? y lo volveré a mencionar en clase cuando hagamos hernias es porque esta patología esta patología del aumento del volumen de las bolsas escrotales nos pueden dar hasta tres territorios llamar la hernia sola ¿no? porque hay un conducto que no se cierra que ustedes ya lo dirán en el momento que hagamos hernia ¿no? y va a pasar líquido peritoneal por ese conducto y se va a llenar de agua de líquido peritoneal entonces se va a llamar hidrocele hay una técnica que la van a ver en la siguiente lámina que vamos a verla ¿qué más puede haber? que este conducto no permita nada más que el pase de líquido y a la vez me retenga el testículo que se va se va a llamar testículo no descendido o criptorquidia entonces pero siempre viene acompañado porque el conducto no se cerró que sea la presencia de la hernia ¿no? entonces esa es la importancia mirando una lámina puedo tener hasta tres diagnósticos ¿cómo determino yo de que esto realmente no tenga contenido testicular? a pesar de ver una bolsa escrotal como el lado izquierdo que vimos del paciente ponemos una linterna detrás de la bolsa escrotal la prendemos y miren esto es un procedimiento que se llama transiluminación no hay presencia del testículo solamente hay líquido en la bolsa escrotal ¿no? por lo tanto yo debo variar mi técnica que no va a ser inmediata de hacer la intervención porque este líquido se va a reabsorber porque todavía le damos chance a que el conducto se pueda cerrar tampoco no hay intestino que se haya deslizado por este conducto ¿no? pero tengo que investigar por qué no bajó tampoco el testículo ¿no? el saco herniario es el que siempre va a hacer el producto de la retención o del pasaje de este líquido entonces miren cómo hay una técnica ahí está la doctora cogiendo la bolsa escrotal poniendo la luz posterior se llama la transiluminación para diagnosticar hidrocele puro Leonardo ¿puede describir esta lámina? Leonardo ay perdón Diego ahí parecía que el ombligo está un abultamiento en el águia umbilical ya pero no me has dicho si es un paciente adolescente empieza así hay un paciente paciente masculino de un año aparentemente nosotros no ponemos edad corazón hemos dicho que no se pone edad paciente lactante simplemente porque si miras toda la lámina hay pliegues en la piernicita paciente lactante de sexo masculino evidentemente este supliegue inguinal miren esta lámina es preciosa porque nos divide abdomen de lo que es la zona inguinal entonces paciente lactante de sexo masculino que presenta un abultamiento en la cicatriz umbilical en la cicatriz umbilical ¿no? eso es lo importante este abultamiento ¿no? como ustedes ven ya está cicatrizado la parte donde estuvo el cordón umbilical pero hay una protrusión o un abultamiento de la cicatriz umbilical en la línea media no está ni arriba ni abajo está en la línea media de la misma cicatriz umbilical ¿ok? entonces esto es como vamos a desarrollar también hernia umbilical nosotros ¿qué podría pasar si el niño es más prematuro? tú mismo por favor Diego para corregirnos paciente comienza paciente de paciente prematuro de sexo femenino parecida si si no ves el sexo sigue hablando lo que ves la flecha está señalando la patología que quiero que vea ah bueno con un abultamiento con un abultamiento en el en la cicatriz umbilical en la cual se observa un ¿cómo está la piel? ¿está igual que acá? ¿igual que acá? no está en el borde de la piel ¿qué cosa tiene? se está drenando un líquido acá tú ves un líquido acá cómo está la piel te pregunto es roja rojiza pero es nosotros como médicos como futuros médicos ustedes no van a decir la piel eritematosa ponemos eritematosa exacto entonces esto que tú ves como un líquido no es un líquido ¿de qué compone el cordón umbilical? ¿de qué eso compone? glóbulos rojos glóbulos rojos a ver Mayumi ¿puedes describir la lámina de la pantalla? se ve un paciente lactante de sexo no determinado no se puede ver ya en la parte abdominal de una de una protrusión en la cicatriz umbilical este tiene se presenta de forma eritematosa y parece que está secretando o una 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 cosa sobresaliente ¿no? sobre esa protrusión ya ¿de qué se compone el cordón umbilical? dice que hay este arterias venas doctora en su interior y las arterias y las venas están solas o están sostenidas por un tejido ¿cómo se llama ese tejido? por eso les digo importante para nosotros que somos cirujanos pediatras en este tema mucho se toca la embriología ¿de qué se compone? Diego Elías ¿de qué se compone el cordón umbilical? ya dijo tu compañera arterias y venas doctora son dos arterias una vena que sirve para la circulación fetal ¿cierto? cierto pero yo pregunto estos elementos están al aire está sostenido por un tejido pero creo que juega un papel importante la placenta no ya vamos a a ampliar un poquito porque el día que hagamos hernia quiero que lo tengan bien claro paciente lactante que en la línea media de la cicatriz umbilical presenta una protrusión con un eritema en borde de piel y con en la parte central nos presenta el tejido conjuntivo mucoso mucoso ok la gelatina de huarto que está prevaleciendo a salir todos los tejidos conjuntivos nos pueden dar la formación de un granuloma ok un tejido aberrante entonces por eso tenemos que saber es diferente que por ejemplo a mí me salga en el pie en la uña un uñero y también se forma un granuloma pero ese va a ser por tejido adiposo de esa zona porque se daña hay un exudado y en los niños lactantes cuando nosotros tenemos sobre todo prematuros y ha habido un recambio sanguíneo una mala cicatriz en del obligo tenemos que saber que el tejido que necesito tratar es el tejido mucoso y ese tejido mucoso es la gelatina de huarto que está ahí entonces ellos han hecho la transfusión sanguínea porque hizo una ictericia precoz este prematuro por eso tenemos la fotografía y es de sexo masculino por si acaso si ustedes ven el periné de la niña nunca va a colgar como el del varón el del varón siempre tiene el declive por el peso de las bolsas escrotales pero todo eso yo lo sé porque conozco al niño se ha tomado fotos y todo por el estilo pero si ustedes tienen que saber lo básico lo básico y lo básico es que el cordón umbilical está conformado no solamente por dos arterias una vena que es la carita feliz sino que está sostenido sostenido en la gelatina de huarto un tejido mucoso ok por eso es que esto revierte que más veo en esta cicatriz umbilical yo voy a cauterizar esto se llama un granuloma voy a cauterizar le pongo el parche y voy a dejar 48 horas y desaparece todo pero tengo que ver si esto se hunde y no me queda como secuela una hernia por la prematuridad podría ser pero yo veo que en la pared abdominal hay un hundimiento en la parte superior que podría tratarse de dos cosas o queda como secuela una hernia supra umbilical o simplemente la diastasis de los rectos que los músculos todavía no se han afrontado tienen que conocer la parte anatómica también no les pregunto ahorita pared abdominal porque sencillamente ustedes vamos vamos a desarrollarlo esto como tema si no les hago mención por eso quiero que describan lo que ven ustedes están para aprender yo para enseñarles y conjuntamente vamos a llevar un ritmo que se llama intervínculo ok ya no quiero que se sientan mal estamos evaluándolos permanentemente a ver Diego que ves ahí por favor los testículos no han descendido bueno bueno que fácil es mirar el título no vean pero pero quiero que describas cuando describen lo primero que hacen es identificar más o menos el promedio no hablamos de edades pero si hablamos de tiempos ya no veo pliegues el niño está parado entonces paciente preescolar o escolar que presente de sexo masculino que presenta una asimetría de bolsas escrotales miren ok están viendo bien en la pantalla por favor si ustedes no me contestan yo cierro la pantalla y digo bien aprovecho la clase ya se hizo pienso que estoy sola ya entonces esta asimetría esta asimetría de las bolsas escrotales es la que me lleva a dar un diagnóstico que también la hemos mencionado cuando vimos la hernia ¿no? el aumento de volumen de las bolsas escrotales en este niño ni siquiera se palpaba ni siquiera se llegaba a palpar la este como se llama el testículo tal es así que ni siquiera el ecografista lo vio tuvimos que ir hasta la tomografía y por eso hemos remarcado para ver valorar el tamaño testicular estaba en la cavidad de borde entre el abdomen y la zona inguinal miren estaba tan alto tan alto atrapado con su hernia atrapado este como se llama con el conducto que debe descender ¿no? normalmente y miren como quedó la bolsa nunca se desarrolló entonces también acá hay que valorar el tamaño testicular 1.5 por 1 y tenía el mismo por lo tanto le dábamos el chance ¿por qué les menciono esto? porque actualmente hace más o menos 10 años se hizo un un reporte que no debiese manejarse a estos niños con testículo no descendido o criptorquídea también llamado que se les daba hormonas y las hormonas no ayudan a descender porque la hormona no desciende la hormona hace madurar a la espermatogenesis que se produce dentro del mismo testículo es que así por ese uso y abuso de mal manejo de esta hormona de la tetosterona se veía que en el contralateral o sea en el testículo bueno hacía una maduración precoz y lo llevaba hasta el cáncer testicular miren cómo degeneraba utilizar las hormonas en niños pequeñitos entonces ya hay un estudio nacional ¿no? lo tiene el INE comprobado que no debe manejarse con ningún tipo de hormona ningún tipo ni ni tetosterona ni hormonas de andrógenos no utilizar nada va a ayudar si no hacemos la cirugía del descenso normal valorando el tamaño siempre valorando el tamaño y cuando ya lo tenemos en la manito ¿no? cuando estamos operando valoramos la textura la calidad de la valoración ¿vale la pena fijarlo o no? a ver Elías describe ¿qué ves? ¿qué está haciendo el examinador? bueno doctora ahí es un paciente parece que parece que se despliegue un paciente bastante obviamente de sexo masculino el examinador pues está tratando de de jalar el prepucio y no se puede hay un estrechamiento ¿no? exactamente así es la palabra está estrecho está puntiforme ¿no? la membrana prepuciana eso es lo que tenemos que ver si yo describiría en mi historia clínica digo paciente lactante que en contenido de las bolsas escrotales están con contenido de buen tamaño no me preocupo de eso y voy a lo que la madre nos dice tiene dificultad llora cuando lo mixiona se le forma un globito y no sale la orina sale por gotitas ¿no? entonces el examinador lo que trata es de bajar el prepucio prepucio se llama la piel externa ¿no? y entonces nosotros le pedimos no le haga el ejercicio de todas maneras va a ir a la circunstición a lo mucho podríamos dilatar para que pueda haber una mejor mixión solamente la punta pero no no liberarlo bruscamente porque puede ocurrir otra patología miren qué pasó con esto Diego mira qué pasó acá la mamá lo bajó y no lo pudo subir miren ¿qué se ha formado acá? se ha dilatado el prepucio se ha estrangulado ha formado un anillo un anillo y todo lo que usted ve acá encima se llama edema de la mucosa del prepucio edema de la mucosa del prepucio esta piel ha sido bajada bruscamente y se ha quedado atrapada esto es una patología de emergencia que nos llega muchas veces ¿no? les dicen bájalo 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 y de pronto la mamá lo baja y se le queda abajo esto puede ahorcar al glande que está acá adentro este es el glande acá está el meato urinario y no retorna entonces necesitamos infiltrar con una lidocaina local acá hacemos un corte dorsal para poder ampliar el anillo ponemos unos puntos transversales para ampliar el anillo y recién lo cubrimos totalmente y le decimos a la señora su niño ya va a poder miccionar pero tenemos que dejar que baje el proceso si se vuelve a cerrar el orificio no no trate de bajarlo usted que de todas maneras va a tener que tener su circuncisión y a los dos meses de dicho tratamiento se les opera pero así como reviso porque esto se revisa en crecimiento y desarrollo del niño o sea es un niño que va a crecer conjuntamente con controles médicos durante todo su primer año de vida para que estas patologías no queden desplazadas a que no se deben hacer se deben hacer porque requiere y hay que indicar que el portador del papiloma virus es el varón no circuncidado pero siempre y cuando encuentre cuando tenga su actividad sexual encuentre un cuello dañado si el cuello tiene una cervicitis ahí se planta de sus glándulas del varoncito el papiloma virus yo no sé mundialmente se vacuna al hombre y a la mujer a partir de los 8 9 años hasta los 13 años se les vacuna pero debería ser que también se vacunase al varón acá en Perú no se vacuna al varón cuando él es el portador en prevención a eso es lo que nosotros trabajamos lo que se llama la circuncisión esto de acá como tema se llama la parafimosis lo que ha quedado atrapado y solucionamos el problema sí pregunta una pregunta ¿puedo hacer? sí por supuesto para eso estamos pero la tasa de circuncisión en el Perú es baja ¿cierto? lógico es baja por la cultura lo que pasa es que culturalmente acá en Perú existe el machismo ¿no? o sea a mí no me hicieron la circuncisión dice el papá ¿por qué le voy a hacer a mi hijo? pero si nadie le da la información del bienestar que puede hacerse con una circuncisión mejor higiene menos transporte de gérmenes hasta de enfermedades de ETS ¿no? entonces y nosotros aplicamos de que que sencillamente eso no le quita ni su fertilidad y que cuanto más chicos se hace se hace que que el varón tenga mejor sensibilidad mejor sensibilidad inclusive para la erección ¿no? entonces y la eyaculación no va a ser precoz nosotros tenemos adolescentes que vienen y nos cuentan su historia de sus primeros pininos que han dado con su vida sexual y nos dicen doctora yo apenas penetro estoy eyaculando ¿por qué? porque eso ha sido virginal entonces nunca conocido entonces de repente ahí pierde recién hace el baje del prepucio y inmediatamente eyacula ¿no? entonces todo eso pedimos nosotros tenemos un programa que se llama Mami que ve hasta los adolescentes para que trate todos los temas en formación desde muy pequeñitos apoyados con las mamás ¿no? hasta adolescentes entonces los orientamos más que nada de eso y invitamos a los padres que estén ahí que escuchen las charlas acá no se trata de aventurarlos a que tengan sexo precozmente sino los cuidados que deben tener con sus genitales que es muy diferente pero lo ideal sería la promoción de hacer la circunstancia a la mayoría de los hay otros que tienen un prepucio muy redundante que la piel si ustedes ven la piel del lado derecho hay muchos pliegues entonces cuelga el prepucio entonces para una erección ¿no? para una erección la piel tiene que estirarse ¿no? y al estirarse la piel de repente queda redundante porque se demora ¿no? y entonces la lubricación que causan estas glándulas están botando otras secreciones que ya no son las conductuales no hay buena higiene el varón generalmente no se lava las manos antes de ir a emisionar no se lava las manos después de salir de emisionar y eso hay que enseñarle a la mujercita si la mamá está al pendiente lávate las manos antes de que te sientes limpia el baño sécate lo de adelante por adelante y lo de atrás por atrás pero al varón nadie le indica entonces la educación se pone en desnivel cuando a todos deberíamos por eso le digo esto es parte de la atención primaria donde somos promotores de la salud indicarles por qué darle una razón por qué se debe hacer la circuncisión inclusive cuando ya los niños han crecido y son adolescentes pueden contar su historia a ellos le hicieron la circuncisión y que sienten diferente en sus necesidades inclusive no son los niños que están buscando que tocarse genital ustedes ven en las canchas de fútbol y todos los varoncitos generalmente lo primero que hacen están agarrándose el choro o el pantalón en la parte central de sus genitales porque les fastidia pero no dicen por qué pueden formarse hongos diferentes secreciones en esa parte y es lo que debemos prevenir prevenir y al prevenir no solamente es la vacuna sino hacer el tipo de higiene como le enseñaron a la mujrecita al varón la mamá dice no es que ya tiene ocho años tiene vergüenza señora ningún hijo debe tener vergüenza la edad que tenga pero si usted le tiene que enseñar que cuando se baña debe jalar la piel del propósito hacia atrás si no baja hace todo hasta donde baje y si no baja y le duele debe llevarlo al médico al cirujano pediatra para que solucione el problema de su niño entonces eso se llama prevención ¿está bien ahí? sí doctora está bien ya y así como yo reviso al varón tengo la obligación de revisar a la mujercita muchas niñas han pasado desapercibido que esto que no revisamos genitales en mujercitas y pueden tener patologías que también le traiga problemas de consecuencia de infecciones urinares ¿por qué? si ustedes ven el examinador está abriendo los labios mayores y hay ausencia de los labios menores hay ausencia de los labios menores y en lugar de los labios menores se ha desarrollado una membrana transparente una membrana transparente esta membrana transparente se llama sinequia de labios menores por ausencia del estrógeno la madre normalmente trasplacentariamente lo que nos transmite tanto a las mujeres como a los varones es el estrógeno porque en los niños va a causar otro efecto y en las mujercitas la falta de esta hormona no va a crear la membrana y esas niñas vienen con llegan a cirugía pediátrica porque sencillamente presentan infecciones urinarias esa repetición y los pediatras ya no saben qué hacer y ahí recién pueden revisarles si abajo tiene alguna patología porque ellos no la revisan pero el pediatra debería examinar en este caso la niña que venía acá la madre permitió que se le pueda tomar la foto en el registro porque la madre había tenido sinequias sus dos hijas mayores también y la última también le trajo entonces lo que nosotros ponemos es una lidocaina en gel la dejamos 20 minutos y con el termómetro no la parte del mercurio sino del vidrio resbalamos hasta miren esta membrana la resbalamos hasta el filo de la horquía vaginal y arriba subimos hasta la parte más alta sobre el clíctoris sabemos que en el clíctoris está ubicado el meato urinario entonces a nosotros nos interesa que estas patologías no pasen desapercibidas porque cuando son pequeñitas es tejido conectivo laxo si yo ya tengo una niña de 12 14 años ya no encuentro un tejido conectivo laxo tiene falta de estrógeno de repente también se va a retrasar en su menstruación porque no no ha recibido el estrógeno adecuado en liberar a repetir podría tener hasta pielonefritis infección urinaria esa repetición dañar un riñón por culpa de una membrana que no fue detectada a tiempo liberado esto la niña soluciona su problema y no duele a esa edad porque todo es laxo todos los tejidos son muy nobles entonces se baja se le pone tópicamente el estrógeno y va a desarrollar sus labios menores y va a desaparecer esta patología la mamá ya sabía pero de todas maneras la llevó para el control y aprovechamos de tomar la foto preguntas sobre ello doctora sí pregunta Mayumi Mayumi sí doctora en este caso por ejemplo no ha habido la salida completa del meato urinario así como usted menciona lo mismo pasa en la afimosis como en la parte de la afimosis no la mujer mira el varón acá está su meato urinario en la cabecita del glande el orificio en el caso anterior estaba cerrado totalmente el niño orinaba con dificultad y lloraba cada vez como se llama tenía que orinar entonces se le hacía un globito la mamá decía se hace como un globo y recién sale a gotitas entonces a él se le hizo la circuncisión sin lugar a dudas no se esperó más tiempo fue más fácil más pequeñito menos recuerdos no hay dolor la madre es la cuidadora después de la circuncisión en la niña en las mujercitas en todas nosotras yo no soy la niñita pero igual donde está el clíctoris el capuchón del clíctoris por debajo está el meato urinario acá está cubierto mira desde arriba la membrana y acá está el clíctoris adentro atrapado y acá está el meato urinario si yo no libero esto la niña embolsaba acá la orina y lo que nosotros encontramos fue un tremendo zarro acá el zarro la orina tiene zarro ¿no? porque ahí se botan los elementos también acuérdense que el riñón y el es un bioquímico del de limpieza se absorben medicamentos se excretan este los las contaminaciones y todo pero la madre no al momento de hacerle el aseo se dio cuenta que tenía la membrana igual que sus otras niñas ¿no? en este caso la madre ya sabía sabía la patología por eso la llevó pequeñita no tenía nada más que los ocho días de haber nacido y la llevó ¿no? fue a su control neonatal y pasó con nosotros ese mismo día a cirugía pediátrica como les digo esto tiene tiene que estar liberado en ambos sexos debe estar liberado el meato urinario para que esté libre para que cuando se expulse la micción o sea la orina salga con fuerza hacia afuera que no se quede atrapado ni por el prepucio ni por la membrana de que se llama la sinequia ¿ok? ¿alguien más quería preguntar algo? gracias doctor ya Elías, Diego ¿querían preguntar algo? pregúntame 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 doctora sí dime el tratamiento que se lleva es con estrógenos porque no ha malgado los los labios los labios menores pero en este caso primero hay que liberar liberas y después pones el estrógeno la madre ya viene o sea en la siguiente consulta ya viene con la lidocaina con el estrógeno ¿no? hacemos el procedimiento inmediatamente comenzamos a poner el estrógeno el estrógeno al principio ponen diario o en cada cambio de pañal que haga popó y se ensucia acuérdense que la mujercita pues es la zona perineal es muy chiquita muy corta entonces es fácilmente que los primeros meses de adaptación de la niña hace la deposición y con el pañal que sube puede elevar el germen que es el E. coli el E. coli y al subir el pañal o demorarse en el cambio del pañal cuando hace la deposición puede contaminar este sector y va a producirle infecciones el E. coli no es patológico que este o sea no es un patógeno que nos produzca una infección a nosotros porque está en nuestra flora intestinal de la parte digestiva pero si pasa la vía urinaria nos va a dar como eche dicha coli muy claramente las infecciones urinarias recurrentes ¿no? que es el primer este como se llama germen que nos contamina la orina y va a ser trepador porque justo cae ahí y ahí se deposita que se quede un poquito nomás dentro de la membrana de esta secreción de las heces va a hacer que se trepe el germen y ahí empiezan los problemas o sea yo al liberar todo esto a no solamente a querer que desarrolle los labios menores estoy dando la advertencia también a la madre que estoy previniendo las infecciones urinarias ¿ok? bueno seguimos acá como ustedes pueden ver ¿cómo se llama esta zona? y uno de ustedes me dice yo contesto doctora ¿cómo se llama toda esta zona en el entorno? estoy señalando ven el punterito ¿no? que se está moviendo en círculo ¿cómo se llama? a ver la región periorbitaria correcto elías entonces elías mira cuando yo hablo de la región periorbitaria porque así es anatómicamente veo en el lado superior externo ¿no? acá del ojo derecho del paciente presenta un aumento de volumen no está enrojecido la piel está pareja la ceja está normal o sea no estoy hablando de un acceso ¿no? porque si estuviese enrojecido entonces yo yo siempre les digo a mis alumnos yo aprendí mucho con mis profesores mayores ¿no? cuando hice mi carrera de medicina y me decían no hay como la mnemotecnia la mnemotecnia quiere decir que tú le enseñes a tu alumno que si no tiene al lado del paciente cómo va a detectar si es tumor o si es un quiste entonces tumor es algo sólido que yo lo toco y es duro ¿no? pero cuando yo quiero hablarles de quiste siempre les digo consíbanse ahora cuando tengan tiempo un globito de carnavales lo inflan en el caño no lo llenen en plenitud porque quiero que dejen el cuello del globito para que le hagan el amarre se lo ponen en la mano izquierda con toda su mano empuñada ¿no? y que la colita caiga abajo para que con su dedo índice de la mano derecha aplasten encima y eso que al aplastar se hunde y cuando lo suelto se llena se llama quiste ¿ok? miren se llama la remitencia como diagnóstico de signo entonces es yo quiero seguir aprendiendo porque estoy encerrada en mi casa entonces hago las cosas que me dicen ¿no? entonces no será fácil nosotros cuando hacíamos en histología decíamos por favor lleven frijoles lleven payares ¿no? lleven albergitas ¿por qué? yo hacía el dibujo abajo y ponía ese era el núcleo y el núcleo me lo determinaba a qué célula ¿no? del eritrocito o a qué célula de los glóbulos blancos su variante iba a cambiar su núcleo y le iba a cambiar el nombre miren qué bonito porque cuando yo veo un linfocito y veo un este eritro es un este un linfocito y veo un glóbulo blanco ¿no? la variante va a estar en el núcleo igualito acá yo les digo quise es con remitencia y tumor es duro para que ustedes aprendan a diferenciar los tumores pueden ser de fijos en cambio los quistes generalmente van a ser móviles entonces para eso está el cuello en algo se quedó atrapado ¿qué sucede con el quiste de colesceja de los pacientes? en la pubertad adolescencia ya se unen las tablas óseas son huesos planos de la cabeza pero que son encerrucho su filo no es liso es encerruchito porque van a encajarse y en el momento de cerrarse queda atrapado en la parte ósea hacia la parte que estaba la parte del músculo ¿no? vamos a ver que ese cuellito queda atrapado ahí y están las válvulas conviventes y toda la linfa que va atrapando del líquido que produce el vaso linfático forma el quiste no necesita funciona hay que operar porque si no sacas la membrana de esta válvula o sea de todo el vaso linfático que tienes ahí vuelve a crecer por eso hay que ir hasta la parte ósea ahí recién nosotros atrapamos con la pinza mosquito el cuello ¿no? con dos pinzas cortamos la de abajo amarramos y la de arriba la sacamos con la pinza completa completita con toda su membrana y afuera ya después de hacer todo el arreglo totalmente queda plano eso no deja mayor cicatriz porque lo hacemos con cuidado no dañamos párpados no nos estamos yendo hacia abajo porque hay mucha gente que dice simplemente al dilucionar hacia arriba ¿no? que tiene un poquito más de tejido por este como se llama celular sucutáneo porque hacia la zona del párpado si ustedes los miran el párpado superior puedo dañar ¿qué cosa? tenemos ahí las ramas del facial ¿no? del trigémino y podríamos dañar lesiones neurológicas del sistema nervioso ¿no? entonces eso hay que tener en cuenta no oh yo lo hago pero ¿qué haces? de repente abre pones la hojita de bisturía y haces tu pequeño orificio que estás en la primera divulsión y ¡fum! empieza a salir la linfa entonces tienes que de todas maneras coger la membrana porque si no coges la membrana y se queda mal operado y puede recidivar el cuadro sacado esto pues no queda ni una cicatriz ni de un centímetro ¿no? realmente pero quiero que ustedes sepan que existe esta patología también en los adolescentes tanto en las mujeres como en los varoncitos ¿no? no es una predilección de que sexo quede atrapado no a todos nos pasa pero es una de las patologías que llega también en el consultorio a ver Diego ¿qué ves ahí? describe primero ¿qué sector estoy examinando? tu compañero y antes nos ha dicho bien claro que era la periorbitaria ¿esto cómo se llama? ¿Diego? sí es la parte sublingual cuando yo puse la lámina anterior no hablé del ojo de frente sino hablé de lo que rodeaba la cavidad oral ok la cavidad oral muy bien así te tienes que empezar a expresar la cavidad oral ¿qué presenta la cavidad oral? ¿puedes hablar lo que estabas mencionando acá? ¿qué es esto? es la lengua la lengua ¿qué le ha pasado a la lengua? mira ¿qué forma tiene la lengua? ¿cómo lo ves? ¿qué forma tiene acá arriba? ¿y tú quieres hacer como un corazón? exactamente entonces yo describo paciente que en la cavidad bucal presenta la lengua en forma de corazón debajo de ella hay una retracción desde la punta mira desde la punta hasta la parte de los incisivos eso es eso es la membrana sublingual pero que no debería ser así cuando ya digo menciono lengua en corazón o lengua retraída ¿no? estoy hablando del frenillo sublingual o también llamado científicamente anquiloglosia ¿ok? entonces hay muchos niños que esta patología pasa desapercibida y actualmente mundialmente se han hecho las guías nosotros no utilizamos protocolos sino guías quirúrgicas donde la madre nos ha podido dar diagnóstico desde su nacimiento del niño y eso se tiene que prevenir desde el nacimiento son niños que lactan ¿no? que lactan y a su madre le lesionan el pezón miren niños que lactan y rebosa la leche niños que lactan y que lloran mucho porque quedan insatisfechos ¿por qué? porque nadie le revisó debajo de la lengua que es el frenillo sublingual entonces hay tres patrones que nos guían a nosotros que nos guían ¿no? bien claro a revisar la lengüita desde el recién nacido nosotros ahora estos niños ya salen sin esta patología apenas nacen y a la madre de la edad de lactancia y dice doctora es que no coge mi pezón yo le doy lo pongo en el pecho me tengo que sacar mejor déme leche adicional y nosotros somos enemigos de los biberones ¿no? somos amigos de los niños amigos de la lactancia materna y es lo que debemos hacer entonces revisamos simplemente nosotros o los neonatólogos la lengua y si hay un frenio sublingual nos pasa la voz cuando es pequeñito ni lo siente le ponemos una gasita con un poquito de lidocaina líquida porque ahí no ponemos gel nosotros líquida y la lengüita se le adormece ponemos una pinza central y con la con la tijera sin necesidad de llevarlo a la cirugía nos vamos de frente hasta el fondo en la parte central ni arriba ni abajo no se mueve el niño no patalea no le vamos a dar sus gotitas de paracetamol por supuesto después pero sin embargo nos permite hacer una cirugía transitoria que lo vamos a observar cuando salga también ¿no? y la lengua se libera ¿por qué? ¿cuál es su función principal de la lengua? golpear el pezón de su madre contra el paladar y hacer la succión porque el niño no tiene dientes acá ya estamos viendo un niño con dientes un niño que fue a terapia y lenguaje y por más que le hacían terapia no pronunciaba bien y recién ahí lo mandaron a cirugía pediátrica por el frenio sublingual en casos de niños grandes si hay que dormirlos hay que hacer un prequirúrgico pasar por cardiología por todos los elementos necesarios entonces esa es la importancia que nosotros tenemos que tener presente como manejo yo a mi niño en cirugía pediátrica ¿no? entonces liberado esto se ha demostrado la lengua es el primer instrumento para la digestión para la digestión porque si yo golpeo bien con mi lengua suelta libre el pezón de mi madre lo mando contra el techo de mi paladar y jalo succiono eso es lo que hace el niño estoy tragando bien no sufro de gases quedo satisfecho me llena bien mi pancita y a mi madre no le lesiona el pezón miren todo lo que se ha observado para llegar a ser una guía entonces esa es la importancia que tiene que tener a los niños por eso se les revisa de la cabeza a los pies no solamente se examina ah ya pasa la sonda no tiene atresisofagia pasa el termómetro no tiene malformación anorrectal y de pronto pues nos piden piden otras patologías que hay que observar ¿no? ¿correcto? ¿hasta ahí han entendido? sí doctora ya los niños por eso les digo lo que les hago es atención primaria porque es lo importante que ustedes hagan diagnóstico y a eso van a ir ustedes al ser uno van a explotar su atención primaria buscando todas las patologías habidas y por haber no tengan temores en hacerlo que siempre esté la madre o la enfermera delante de ustedes de preferencia la madre para que vean que a sus niños no los estamos este los estamos aliviando de futuras patologías ¿no? por ejemplo acá ya vemos dientecitos en serrucho que está creciendo el niño pero ya dejó el vibrón porque la alcuna jardín no se chupa el dedo pero sin embargo se chupa la mucosa interna de la boca del labio este inferior y al hacer eso como acá tiene las ranuras de separación se va formando el mucosele ¿por qué se llama mucosele? porque tiene asinos mucosos esto también es quirúrgico rápido ¿no? pero igual hay que sedar al niño el niño no puede ser traumatizado en que lo agarren en cuatro como si fuese Tupac Amaro y que le pongamos una anestesia y le podamos hacer la cirugía ambulatoria no el niño va a un pre quirúrgico y con todos sus controles correspondientes lo sedan nosotros ya infiltramos cuando estamos en la boquita para que el niño no salga rápido este de la sala de operaciones hacemos un ojal y buscamos el conducto excretor el cuello el cuello quien está botándome los asinos por ahí por la succión y es que así ligamos ahí ponemos dos puntitos en la mucosa y salimos de sala y el niño sale y comienza a lactar normal o comienza este ¿cómo se llama? a tolerar sus cosas después del efecto de la sedación no ha sido anestesiado totalmente entonces esa es una ventaja cuando hacemos la pregunta de las madres ¿va a volver a salir si se succiona a otro lado? muy rara vez hemos visto porque estos niños aprendieron la lección cuando le sacamos el quistecito de que la boca no se succiona ¿no? y entonces empieza a rechazar y ya empieza a alimentarse mejor nosotros todavía seguimos viendo en cirugía plástica de fisura labiopalatina muchas veces ustedes van a usar del cirujano plástico que les hace también en esta derivación de los cursos que tenemos dentro de la unidad de cirugía 1 ¿no? pero la regla funciona para todos igual nosotros apoyamos al programa Sonrisa también una vez al año se opera un grupo de pacientes que vienen de provincia que se preparan y todos están capturados en un mismo tiempo en dos o tres días que están terminados de operar 50 pacientes totalmente gratuitos con la asistencia que vienen los norteamericanos a veces vienen cubanos ¿no? pero que se dedican exclusivamente a plástica y a labio fisura labiopalatina ¿qué nos dice la regla? a nosotros nos dice la regla bien claro un centímetro de separación sin complejidad sin complejidad porque acá tiene la encilla tiene el pilar tiene el frenio alto tiene el cupido tiene el labio separado solamente un centímetro tiene paladar no es complejo es un simple labio puro debemos operarlo inmediatamente cuando nace ¿no? si está estable en su estado de conformidad de salud cardíaca salud respiratoria sobre todo y podemos operar pero la técnica nos dice en todos vamos a emplear cuando tengamos que hacer las cirugías en las que son más complejas y les voy a decir quién nos apoya en estas complejas es hacer las M o las W y por qué las S o W que se llama la técnica porque al momento que yo separo mucosa interna de la piel voy a afrontar no solamente la mucosa sino el músculo y a un centímetro de separación no hay tensión si ustedes ponen sus dedos entre las pantallas los ponen cerrados miren cómo se topa y las retracciones de cicatriz eran muy malas muy malas entonces de acuerdo a eso después se hizo la S itálica pero también quedaba retraído actualmente se utilizan las M o llamadas también W si ustedes abren ahora sus dedos y los enlazan conjuntamente miren cuánto de longitud da de tamaño de crecimiento de la piel y de la mucosa para poder que no quede retraído en ningún momento el labio o la piel entonces eso es lo que nos interesa dentro de la cirugía plástica que ustedes aprendan las técnicas de respeto ¿qué pasa en las complejas? pueden ser unilaterales o bilaterales pueden ser mixtas como esta que tiene mitad de la encía tiene inclusive un incisivo que estaba saliendo debajo de lo que estaba su frenillo muy alto el labio el hoyito que tenemos debajo de la nariz ustedes cogen el pilar central de la nariz y debajo de ello se ponen su dedito y hay un hoyito eso se llama el cupido el cupido debe ser respetado porque es la parte central debajo del pilar nasal ¿no? y si yo tengo 2.5 3.5 y súper complejos de uno bilateral o unilateral y no tengo palada debo respetar en ambos casos en ambos casos que tiene una abertura mayor de 3 3.5 trabajo con el rehabilitador el rehabilitador de odontología le ponen en la carita le ponen unas cintas pegables ¿no? y que las correitas atraviesan delante de su labio hasta la parte posterior de su cráneo y todos los días van avanzando un punto un punto de la correita para que el labio no se vaya separando más si no lo vayamos juntando más bien para que no se abra porque el niño comienza a crecer porque esta patología ya no voy a hablar de un mes 3 meses que operé mi labio simple acá estoy hablando de 6 meses que tengo que esperar para que no haya crecimiento también del paladar y quien me ayuda también el rehabilitador creando un paladar acrílico este paladar acrílico se hace fijación con unos botones internos que le van dando unas vueltitas y hace que el paladar tampoco no se separe la cúpula porque la parte lateral si crece pero la parte central no crece no hay piso nasal este niño se me puede asfixiar y con el paladar ha disminuido este riesgo de mortalidad con labio fisura palatina compleja miren lo interesante que es esto esto lo van a desarrollar en plástica yo se los menciono como cirujano pediatra porque es un diagnóstico de atención primaria apenas nacen los niños deben ser evacuados y recibir el tratamiento adecuado acá tengo yo una orejita ustedes pueden ver la oreja de que cartílago se compone por favor quien me lo dice elías diego ahí se observa una colgación en el águia pegui auricular doctor eso está bien no sé si eso está bien pero qué tipo de elemento de cartílago trae la oreja doctora repasando esto hay tejido cartilaginoso elástico y alino este debe ser cartilaginoso doctora tenemos el cartilaginoso y es elástico porque porque la oreja crece dice que todos nacemos con nuestras orejas y el crecimiento es más lento porque la oreja crece un determinado tiempo si naces con las orejas grandes y abiertas a veces pues las correcciones que se han hecho es solamente a base de piel pero qué sucede con estas tumoraciones anteriores preauriculares si yo sé que el cartílago elástico tiene pericondrio que ayuda al crecimiento debo hacer una cuña hay muchos colegas que ven esto y lo sacan al ras y después vemos la consecuencia que si ustedes lo ven ha cambiado de color este niño ya había sido extraído su apéndice preauricular pero volvió a crecer con otro cambio de coloración entonces nosotros sí hacemos un ojal y a la la parte basal de donde vemos el cartílago este elástico le hacemos una cuña como una B ¿no? una B hacemos una cuenca y recién ahí cerramos ¿por qué? porque sencillamente puede volver a crecer un apéndice preauricular ¿ok? vamos avanzando porque ya nos va a dar la hora de empezar el tema esto también lo van a ustedes a trabajar en la parte de traumatología se llama la polidactilia ¿no? muchos dedos muchos dedos les pido y les recomiendo esta niña nos vino con 24 deditos realmente ¿no? 6 en cada mano 6 en cada pie siempre tomar la radiografía para involucrar como tema importante que en la radiografía nos digan ¿cuántas falanges trae? ¿cuál es el que debo reparar? por ejemplo el de acá de la mano derecha del paciente nos trajo solamente una falange y este sí tenía las tres falanges completas entonces se extrajo el de acá hicimos una plastilla lo pegamos hacia acá hicimos una cetoplastilla de la punta para liberar la punta del meñique ¿no? entonces estas correcciones no se hacen porque este sí tenía una sola falange y lo tuvimos que estripar acá pero aparte de eso tenía fusionado los dedos centrales no había membrana de separación tuvimos que separar y poner un injerto de piel detrás de su nuca sacamos la piel delgadita ¿no? más clara para que quede muy empatado sus deditos separados ¿ok? pero no vimos solamente eso vimos que el papá que acompañó a la niña no tenía dedos y eso se llama este hay polidactilia sin dactilia sin dedos y focomelia sin miembros eso es lo que le van a enseñar en traumatología yo se lo menciono porque en el servicio todavía se sigue operando nosotros no lo maneja todo tráumato sino nosotros también igual que el pivot igual que la displasia de cadera y lucraciones de cadera todavía nosotros lo seguimos bien ¿qué vemos acá? una simetría de los pectorales miren es un paciente varón adolescente que ya hacía sus ejercicios 17-18 años ¿no? que los pectorales habían crecido asimétricamente acá más bien había un abultamiento conjuntamente acá no se dice pezón sino se llama tetilla o mamila en el varón se había desarrollado y que en el momento del examen encontramos una tumoración retroalveolar ¿no? donde encontramos una tumoración ovoide ovoide dura móvil ¿no? se le hizo la ecografía y se diagnosticó ginecomastia en los adolescentes también podemos detectar nosotros que así como pueden tener defectos de ausentismo de algún tipo de la hormona este nosotros sabemos que trasplacentariamente trasplacentariamente podemos encontrar que en el varoncito este se haga presente la presencia del estrógeno ¿no? y se derrasar la ginecomastia sacado la tumoración de la ginecomastia por la bajo de la tetilla y mamila que se hace un corte en U se hace hasta la base del músculo pectoral se saca completamente se manda patología se le pone después se cierra poniendo siempre un dren porque es una zona bien vascularizada ¿no? y ponemos el vendaje y este a las 48 horas retiramos y queda planito ¿no? pero le pedimos que dos meses no haga ejercicio todavía el paciente y que no tome ponchados cuando hacen ejercicio que quieren sacar músculo precozmente tomar los ponchados que no sabemos que traerán pues todo lo que le meten para que aumente la musculatura ¿no? entonces todo eso hay que prevenir también nosotros tenemos la presencia de tumoraciones pequeñas acaban de operar la semana pasada a un paciente que tenía 11 pilos matrixomas también llamados los epiteliomas cálcicos de pilo pelo matriz oma tumoración ¿no? esto coincidió con un pasaje un viaje que hicieron ¿cómo se llama? a la parte donde había mosquitos ¿no? la mamá nos cuenta y ella la trajo a emergencia estamos con la sábana verde nosotros ahí en emergencia llegó y ella venía porque pensaba que le había picado algo ¿no? era el más notorio en la rodilla y este en su bracito pero tenía en el cuello en el dorso en diferentes sitios estas pequeñas tumoraciones duras como ven usted acá la colega lo está aplastando mide 1.5 más o menos este 2 por 1.5 igualmente acá pero estos epiteliomas cálcicos o pilomatrixomas se pegan a la glándula que va a ser el poro ¿no? internamente que es la glándula sebácea ¿no? acuérdense que nosotros tenemos ahí glándulas porque hay pilosidades que no se ven a simple vista pero que se tienen el conducto que se comunican en la parte exterior podrían eliminarse inclusive como con un proceso infeccioso si la niña se hubiese rascado o dañado se hubiese metido gérmenes ¿no? entonces los estafilococos en piel están presentes ahí hay que tener cuidado cuando los niños como se llama se empiezan a rascar pueden infectar esta zona es preferible operarlos ¿no? son tumores benignos que contienen pelo matriz ¿no? ósea o dentaria pero primitiva que está envuelta hay que sacar toda la cápsula no es no es sacar como si fuese un forúnculo duro que se corta y sale materia este dura no hay que sacar toda la cápsula toda la cápsula oma significa tumoración como existen los lunares marrones hay vasculares también y los vasculares se conocen con el nombre de mangioma y eso hay que tener presente también que si los mangiomas son puntiformes se llaman rubí pero si los mangiomas crecen rápidamente en forma irregular como es el de acá berrucoso ya no lo manejamos nosotros sino lo mandamos a los angiólogos y oncólogos ¿por qué? porque hay mucha relación con el órgano noble vecino puede ser al cerebro puede ser al hígado se ha detectado que en pacientes grandes tienen este por ejemplo desarrollo de mangiomas porque se une una arteria con una vena como si fuese un shun un shun y se posan muy claramente en órganos sólidos y hemos visto en hígado en hígado bastante por las ecografías que hacen y hacen el ecodopler en esa zona entonces eso es importante quien lo maneja yo lo diagnostico pero lo puedo derivar todos estos temas ya grandes como atresia de esófago atresia de esófago van a desarrollar ustedes con los otros colegas en algún momento yo tengo con algunos de mis colegas no me ha tocado les han les han asignado ahora vamos a tocar nosotros pero atresia duodenal y atresia intestinal pero no voy a dejarles de mencionar esto la atresia de esófago tiene una característica si ustedes están en la zona rural en un cacerillo de pronto también están en un taxi están en un transporte público y hay un parto y ustedes dicen yo soy estudiante de medicina me meto entonces la señora puja nace el niño y el niño se llena de saliva se llena de saliva su boca eso se llama la sialorrea primer diagnóstico de atresia de esófago pero si yo estoy ya en una institución de primer nivel puedo tener una zona nasogástica el niño nace hay que revisar de la boca hasta el ano que el orificio del aparato digestivo se haya desarrollado bien yo pongo la sonda ya no nasogástrica sino orogástrica por favor ya no metan por nariz la sonda en los recién nacidos hay mucha perforación del sector nasal entonces se mete por la boca y miren como se regresa la sonda acá se ve bien clarito ven el puntero se ve el puntero por favor miren como la sonda ha entrado y se vuelve a retornar y ya no se está del saco distal del esófago pero este bebé lloró y llenó de aire sus pulmones lloró y pasó el aire hasta el estómago entonces yo veo esto porque ya estoy en una institución que puedo tomar mi radiografía tóraco-abdominal que debe ser así en todos los lactantes en ningún lactante que no se no dejen ustedes de observar tomar radiografías su primer su primera función es tóraco-abdominal porque puede haber la patología arriba y abajo entonces ¿cómo entró el aire al estómago? entonces yo tengo que acordarme que en mi anatomía me enseñaron que mi pulmón derecho tiene tres glóbulos que hay bronquios que se van a convertir en bronquiolos pero ¿de dónde vienen esos bronquios? de la tráquea de la tráquea que dimulsiona ¿no? se apertura se apertura para poder a este como se llama dar la atención a pulmonar hasta que llega al albiolo ¿no? tengo mi pulmón izquierdo que tengo dos lóbulos tengo dos bronquios que es muy difícil que más bien hacia ese lado se pueda pegar a este como se llama en la parte distal del esófago entonces esto lo han clasificado de tipo 1 tipo 2 el tipo 3 es el más frecuente porque se une miren ustedes acá arriba acá está el bronquio mi flechita ¿la ven por favor? mi flechita ya en el que dice tipo 3 miren ustedes cómo está la bifurcación del bronquio para el lado derecho y el lado izquierdo y acá está la fístula acá está la fístula del cabo distal acá está el cabo ciego que hemos encontrado es de la más frecuente la que fácilmente los pacientes podemos operarlo y rescatarlos a una vida normal ¿no? hace un mes se ha operado ya salió de alta el bebito este como se llama con nosotros que se operó de atresia pero nosotros hacemos cirugía abierta hay tres hospitales nomás acá en el Perú que están haciendo ya la sumatoria de esta operación ¿no? que lo hacen con la paroscópica con endoscopía y una parte de cirugía abierta para complementar ¿por qué? porque trabajamos traspulmonarmente o sea la pleura pasamos lo de la pleura la pleura tiene dos capas la visceral y la parietal entonces yo en ese espacio en ese espacio acuérdense que cuando hincan el pulmón la presión que tiene el tórax es una presión negativa por eso se colapsa el pulmón se achica en cambio en el abdomen para que no se olviden la presión es positiva a mí me hincan el pulmón en el abdomen y yo evicero se salen mis vísceras es positiva ¿no? entonces eso también ustedes tienen que saber porque eso nos enseñan en fisiología pero la más frecuente es la de tipo 3 y la de mejor resolución también para el paciente miren las otras acá se ha bifulcado la separación del ronque pero miren los cabos que lejos que están no hay comunicación entonces no se va a ver el estómago cuando tome yo la placa la de tipo 2 también miren está fraccionado el esófago pero no hay fístulas son muy difíciles de operar y poder recuperar este paciente actualmente se hace gastrostomía o sea un huequito por el estómago ¿no? y mete una zona por ahí alimento al niño para resolver su problema de la la falta del esófago porque tiene los elementos y las fístulas las tienen muy altas separadas de la zona distal pero avanzado la ciencia se hace traslocación del colon transverso transverso a subir a ser un neoesófago miren ¿no? todo eso está en las técnicas como le vaya a enseñar la doctora Alvarado que ella es una de las que opera la trecia de esófago pero esta es la que más frecuente la de tipo 3 por si acaso ¿ya? ella lo va a dar como clase teórico práctico como le haga pero ella es la que desarrolla y la que opera en la maternidad de Lima es integrante con nosotros como se llama en el curso de cirugía pediátrica esta es una patología que ocurre todavía en la etapa neonatal neonatal le llamamos porque nace el niño y hasta los 30 días es considerado neonato neonato ¿no? es un neonato que nace y puede presentar esta patología el niño sale de alta es un buen lactador gana peso las dos primeras semanas pero la tercera tercera semana que son los 21 días empieza a ser vomitador vomita y vomita el niño cada vez que lacta y su vómito no es de la leche cortada como votaba que la mamá nos decía es el chanchito ¿no? lo que le llaman el chanchito mi niño ahora vomita apenas termina de lactar lo voy a poner a que bote su chanchito y me bota la leche como si recién estuviese saliendo de mi pecho y es explosivo la madre le puso el nombre a este tipo de vómito a esta patología vómito explosivo ¿y qué más le ha pasado a su niño? ha bajado de peso ¿no? ganó peso y ahora está pesando menos de lo que cuando nació entonces nosotros hacemos primero la observación lo hidratamos al paciente en emergencia le pedimos a la madre que haga lactar delante de nosotros y en lugar que el peristaltismo continúe el peristaltismo ¿cómo se llama? se siente contrariamente y se logra palpar debajo del apéndice sifoides que es el esternón ponemos ahí nuestra mano y se siente una bola y esa bola si uno la palpase en ese momento es como si fuese una aceituna por eso le pusieron la oliva pilórica en la ecografía nos van a dar el diagnóstico final normalmente cuando nosotros decimos si queremos saber cuándo es un píloro sano decimos pi pi es valor de 3.14 ¿y por qué 3.14? porque el píloro no debe medir más allá de eso entonces tenemos que tiene máximo 3 de largo y 14 de 14 milímetros de profundidad pero si esto supera y tapa la luz y la cierra la luz central el músculo el músculo principal que es la muscular propiamente dicha del esófago ¿no? ha empujado hacia la mucosa a cerrar la luz y se encuentran ambos cabos que cierran y el niño empieza a tener una dilatación de estómago a ser vomitador ¿no? y todas todas eso lo que nos llama la importancia para hacer un diagnóstico paciente recién nacido le hemos puesto el promedio 21 puede ser más 4 más menos 3 ¿no? o sea damos un tiempo hay niños que vienen vomitadores a los 28 días se llama ya píloro tardío ¿no? pero bajó más de peso hay niños que a los 12 12 o 13 días de nacido y empiezan a vomitar también por eso siempre dando los parámetros de más menos 4 más menos 3 ¿no? para de hacer este diagnóstico píloro pero está todavía en la fase neonatal o sea dentro de los 30 días que nosotros manejamos al paciente muy rara vez ya vemos en niños de 2 meses 3 meses no a esos tienen otro tipo de patología y hay que mandarlos a la endoscopía de gastro para hacer otro tipo de diagnóstico este es el tema que voy a tratar hoy día fíjense bien la imagen toda la radiografía les he dicho que se toman en los neonatos en los lactantes recién nacidos es tomar tóraco abdominal si yo tomo tóraco abdominal voy a ver todo defecto de columna de costillas que tengo en la imagen cardiológica que ha hecho que mi niño durante el COVID no se enferme acá tenía el timo todo eso es importante y veo que en la fase del abdomen está silencioso pero veo dos imágenes de burbujas dos imágenes de burbujas imagen de doble burbuja en una radiografía tóraco abdominal patognomónico de atresia duodenal ahora lo vamos a desarrollar tengo con membrana interna de tipo 1 tengo con fibrosis de unión de los dos cabos pero que no hay comunicación y tengo los cabos ciegos que solamente el meso lo une en la fase 3 lo raro y quiero que ustedes me lo digan cuando haga atresia duodenal que conductos caen en la segunda porción del duodeno en la segunda porción del duodeno caen dos conductos importantes de dos órganos importantes porque cuando llega el alimento al estómago se llama alimento por eso se llama vómito alimentario cuando nos vomitan los niños pero si ya pasa la porción del duodeno se llama kilo ¿por qué? porque le ha aumentado pesos bioquímicos de los elementos de órganos vecinos que ayudan a conjugar que se distribuyan en mi intestino ya de continuidad del ayuno y la absorción de elementos que necesita nuestro organismo nutrientes vitaminas elementos que van a hacer que nosotros nos desarrollemos mejor este es el otro tema que voy a tocar yo hoy día la atresia y ayuno ileal bastante importante porque voy a tener que ver igualito la radiografía tóraco abdominal veo un diafragma muy elevado miren un hígado muy grande desarrollo de un estómago bastante amplio de un duodeno bastante amplio pero que la zona de ayuno ileal está interrumpido interrumpido y no veo colon y no veo colon no hay aire abajo también tendré de tipo 1 de tipo 2 por alguna razón y lo vamos a desarrollar les he dicho de tipo 3A 3B cuáles y ahí la de tipo 4 cuál de estas patologías es la que me vaya a dar el riesgo de mortalidad el neonato y por último y no va a ser el menos importante sino el más importante la malformación anorectal ¿por qué? porque he examinado de boca si yo veo que en mi en mi región perianal y posterior la parte inferior de la línea media no encuentro orificio es malformación anorectal el hecho que no haya desarrollado glúteos mire glúteos esta es una curvatura en U estoy hablando simplemente que debe ser muy alta muy alta les voy a dar 6 minutos para que 9 y 30 estamos empezando con malformación anorectal ok al final me darán todas las preguntas que quieran pero para poder ver los videos y el desarrollo de esta clase ok tienen 6 minutitos para tomar agua ok ya bueno Gracias. Agüita, pero un poquito, ¿no? ¿No tiene sabor a vida fría? No, no. Yo no tomo color. Un poquito, no más, medio vasito. Un poquito, pero para hoy. Ya va a entrar a la pieza. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas? Bueno, empezamos la clase. Ahora nos corresponde hacer malformación anorectal. Eh, eh, no sé, pero si este, ¿cómo se llama? A ustedes les haya gustado la primera parte que se hace generalidades, porque en realidad son todos los tópicos que se tocan en cirugía pediátrica, no como desarrollo de la clase en la mayoría. ¿no? Pero, este, ¿cómo se llama? Son los que se hacen en la atención primaria. Así nosotros enseñamos a los centros de salud, también a los colegas pediatras o médicos generales. Vamos haciendo las campañas porque nosotros somos una subespecialidad. Somos, nuestros pacientes son derivados de diferentes sectores del, del Perú, ¿no? Para que lleguen a nosotros y se puedan hacer sus correcciones como debe ser. El tema de ahora es malformación anorectal. Como les digo, el recién nacido, pues, nace y hay que identificar su patología porque se revisa tanto la boca como la zona perianal, ¿no? Tanto en la mujercita como en el varón. A ver, por favor. Diego, ¿te reincorporaste? Mayuri, 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 siempre te digo Mayuri, Mayuri, Mayumi, así es, Mayumi. ¿Podrías leer, por favor, la definición? Ya, eh, definición. Defecto congénito oral, sirve a la corrección quirúrgica. En el que el ano y el recto se han desarrollado correctamente. Correctamente, ya. ¿Cómo se forma el tubo digestivo este? ¿Con qué elementos, este, embrionarios? ¿Mayumi? ¿Elementos embrionarios, doctora? Claro. ¿Qué capas embrionarias son las que hacen formar la región anorectal? Perdón, doctora. Elías, ¿podrías decirme qué capas trae el embrión? ¿Cómo se forma? Doctora, endodermo, quizás la capa embrionaria. Ya. ¿Solamente el endodermo? Endo es adentro. ¿Qué más? A nivel visceral. Ya. ¿Pero qué capas tenemos? Pues menciona las capas. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Ya. ¿Por qué hablo del ectodermo? Porque nosotros tanto en la boca y en el ano tenemos el cambio epitelial. Acuérdense que nuestra parte externa es epitelio poliestratificado plano queratinizado. Hay una queratina que nos protege de la luz del rayo solar, ¿no es cierto? En cambio, cuando ingresa a formar tanto la cavidad bucal como la parte anorectal, hay una variante. También cambia su estructura. Deja de ser este, como se llama, no queratinizado. Y en el tubo digestivo, ¿no? Donde actúa el endodermo, endo dentro, que forma la mucosa, ya nos va a dar las diferentes planos, ¿no? Ya se llama epitelio, por ejemplo, en el esófago, epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, no queratinizado. Y a través del cardies, cambia el epitelio, que es el primer anillo que une el esófago con el estómago y comienza a tener ya células cilíndricas. Y dentro de todo el tubo digestivo que vamos a desarrollar, ya se ven las diferentes fases que hay del tipo del epitelio. En la superficie de todo el intestino delgado es con una variante donde está la parte de la vellosidad intestinal, que son altas, ¿no? Y que en la parte interna tenemos las glándulas del Ibercum y que después en la parte baja del colon sigmoide se acortan esas glándulas del Ibercum y va a darse a la porción del colon sigmoide a que se conforme la ampolla rectal para dar al ano. Si yo no tengo este instrumento y no conozco la anatomía, no estoy conociendo de la embriología y la anatomía, ¿no? Porque es así, tengo que saber que pueden haber muchas enfermedades. No solamente que no tenga el ano, sino que esté mal ubicado, ¿no? Que se llamaría ano ectópico, que tenga una fístula porque se va a unir a otro órgano noble vecino que es la vejiga y nos podría dar las fístulas desde ese nivel, ¿no? Raramente vemos que sea en el cuerpo vesical, pero sí vemos en el cuello, en el cuello de la vejiga con el ureter y en la zona uretral, que es mucho más frecuente y eso lo transformamos a que en las mujercitas podamos ver lo que se llama las fístulas cloacales que están en el piso vaginal. Vamos a mirar. Diego, ¿te uniste, por favor? Sí, doctora. Ok. Ok, ya. Este, miren bien, acá es una recién nacida, acá soy yo, me llamaron, incluso había habido un parto, ¿no? Esta señora era una multípara, tuvo a su bebé un parto normal, nunca tuvo control prenatal, o sea, no hablamos de que todos estos defectos del tubo digestivo puede, como les mencioné, pueden traer polidracnios, que ya perina, este, en su control prenatal, nos podría estar diciendo el ginecólogo qué tipo de patología trae. No solamente los defectos de pared, onfalocele, gastroquisis, sino atresias esofágicas o malformaciones anorrectales. Nos puede decir, si tiene miel o meningoceles, si trae hidrocefalia, anencefalia, ya podemos detectar patologías más profundas del crecimiento embriológico, si son compatibles con la vida o no compatibles, ¿no? Entonces, lo importante es aumento de líquido durante el embarazo, ya nos está anunciando una patología principal del tubo digestivo, cualquiera sea su nivel, desde la boca hasta el ano. Vemos acá en la recién nacida, que la pusieron al costado de su madre con la cunita, mientras que terminaba de la tensión el parto. Como ustedes ven, acá está el clipaje, el clipaje del cordón umbilical, la han limpiado, ¿no? Ahí están los pliegues, el neonatólogo, estábamos los dos en sala, y nos enseña que la niña no tenía ano. Entonces, vemos, acá están los labios mayores, miren cómo son los labios menores, que no veíamos en la cinequia, siempre les hago recordar lo que acaban de ver y lo que no vieron ahí y que ahora sí se ve acá. Pero, ¿qué pasa con esta vagina? Se va corriendo hasta la parte baja, llegando hasta la región perianal, perineal, ¿no? Que es muy corta y no hay orificio anal. Pero, ¿qué veo yo? Tiene glúteos, glúteos. Podría estarse tratando de que tenga una comunicación más baja. Seguimos examinando a la niña, abrimos y encontramos un orificio en la zona perineal, perineal, ¿no? Que, mírenlo bien, porque después voy a enseñarles una lámina de una paciente ya adolescente, miren con la malformación que creció. Y vemos acá que nosotros debemos corregir. Acá debió, esta es la horquía vaginal, acá debió terminar su vagina y esto no debería existir y se va a corregir. Y esto se va a hacer su implante. Por eso se va a hacer una corrección de malformación anorectal. Pero todo tiene su tiempo y ahora vamos a ver los tiempos quirúrgicos que damos. Una cosa es hacer el diagnóstico y determino cuándo lo opero. Miren, bien claro, está en el piso, en el piso de la zona perineal. Ella puede crecer con esto porque es una fístula complaciente, porque sale por acá el meconio, ¿no? Y podría esperar mucho más tiempo, pero no debe ser así. Todo tiene su tiempo en que se opera. Tenemos en el varoncito. Miren cómo es esto. ¿Hay glúteos o no hay glúteos? Diego, ¿ves glúteos o no ves glúteos? Mira la anterior. No, doctora. Miramos la anterior. Miren cómo deposita. Y cómo vemos en el varoncito cómo está totalmente en arco, ¿no? Vemos la zona media posterior y veo un mamelón. No hay ano. No hay ano. La doctora que está examinando encuentra que debajo de su pene y en todo el trayecto de la línea media de donde está la división del escroto, del escroto, porque esta es la bolsa escrotal, miren la línea media, está blanquecina. Y que la enfermera le ha informado que acaba de miccionar de color verde. Entonces la fístula debe estar en la uretra, ¿no? No en el ureter, sino en la uretra externa, ¿no? Entonces ahora que veamos las imágenes de la técnica de peña, porque es la técnica que recorre todo el mundo, es donde podemos ver nosotros los pasos que vamos a seguir. ¿Qué más vemos en el recién nacido? Miren, miembros inferiores en arco. Pie equinovaro, miren. Pie equinovaro. Pivot. Implantación baja de orejas, achinado, nariz también achatada, con vellos que guían hasta la nuca. Y cuando se le revisó la manito tenía la línea simiana. ¿De qué venía acompañado esta malformación anorrectal? Síndrome de Down, ¿no es cierto? Entonces es importante que ya tenía cardiopatía, tenía otros problemas. Pero nosotros tenemos que solucionar la del tracto digestivo, ¿no? Pero también observamos, preparamos, paciente estable, entramos. Yo les voy a decir los pasos, pero vamos a terminar de ver las láminas. ¿Qué pasos seguimos? Es el 1, 2, 3 que se debe operar el paciente. Paso 1, paso 2, paso 3 en diferentes tiempos. Acá tuvimos otra complejidad de un paciente que nace con una malformación anorrectal. Tampoco vimos glúteos. Vimos que había un implante alto, miren, implante alto. Miren acá, no se olviden. ¿Dónde nacen las bolsas escrotales? Abajo. De la mujercita, los labios son acá arriba. ¿No? Entonces, las bolsas escrotales del varón nacen acá abajo. ¿Ya? ¿Y por qué les digo eso? Porque miren dónde está este implante. ¿Qué les parecería? ¿Que son testículos o que serían labios menores desarrollados? Por el implante nada más, miren, nos dimos cuenta. El implante, doctora, labios menores. Labios menores serían, ¿no? Entonces, nosotros teníamos toda la duda, ¿no? Fenotípicamente, fenotípicamente, porque nosotros examinamos, examinamos la parte externa que esto daba el neonatolo como si fuesen las bolsas escrotales y que este lo consideraron como un micropene, ¿no? Pero, decían, también puede ser el clíptoris. Miren el orificio que tenía en la zona perineal. No en el ano. El ano es acá atrás. No había glúteos. Entonces, fenotípicamente, fenotípicamente, por fuera, daba la imagen de un niño. Pero cuando le hicieron la ecografía y el cariotipo, era XXI, XXI, ¿no? Un tipo de trisomía. Y dentro de ello encontraron útero y ovarios. Esto lo derivamos nosotros a la maternidad de Lima porque conjuntamente, para que los padres tengan la distinción del tipo de intervención que tenía que hacerse en toda su parte periana. Perianal, ¿no? Reconstrucción vaginal, hacer todos los elementos, pero tenía una gran cardiopatía. Entonces, se le derivó a la maternidad de Lima. Pero, mire, fenotípicamente niño, genotípicamente trisomía, ¿no? Dentro del sexo femenino. Tenemos acá nosotros que siempre hemos utilizado la radiografía del recién nacido a las 18 horas para ver cuánto avanza la burbuja. Esto ha quedado prácticamente eliminado, pero sí debe estar mencionado. Porque en algunos sitios todavía se practica. Poner un marcador donde debiese estar el ano, donde esto estamos tomando ya en la incubadora, ¿no? Que son radiografías laterales en posición maometana o litotomía, pecho pegado hacia la camilla, con los bracitos estirados, una almohadilla en el abdomen, ¿no? Y se le toma para ver cuánto avanza la burbuja de aire, ¿no? La radiografía. Y eso se tomaba a las 18 horas. A las 18 horas de recién nacido. También llamados, ¿cómo se llama? Invertogramas en algunos casos porque se le tomaba boca abajo al niño. Para ver cuánto avanzaba la burbuja. Y antes se hacían las correcciones así, la burbuja avanzaba y se hacía la anoplastía sagital posterior, no se hacía colostomía. Pero Peña nos ha demostrado en más de 40 años de estudio, porque ahora van a conocer al doctor Peña, que su técnica de la anoplastía sagital posterior recorre el mundo, ¿no? Dice, todos los niños que tengan una malformación anorectal, el primer paso es hacer colostomía. Colostomía quiere decir llevar el intestino a la pared abdominal, ¿no? Entonces, si yo llevo el intestino a la pared abdominal, se llama colostomía. Saco el colon, ¿no? El colon, la parte más alta, guiándome que mi ángulo esplénico sea el que me ponga el topador, que puedo poner bien alto esa parte del colon descendente hacia la pared lateral izquierda, ¿no? Del flanco izquierdo, porque voy a colocar mi bolsa de colostomía para que por ahí drene su deposición. Tengo yo que poner el otro anillo que viene a ser el mismo arco que ahora van a ver en la operación, el mismo arco donde voy a poner la parte distal para estudiar dónde está la fístula y qué proyecto me voy a hacer de la técnica de la anoplastía sagital posterior cuando tengo que hacer el descenso y en qué tiempo lo voy a hacer. Y después, cuando ya esté todo funcionando bien, esté bien cicatrizado, tanto la colostomía, que se va a demorar dos semanas, en cicatrizar bien y en funcionar y determinar dónde está su fístula, voy a hacer la anoplastía sagital posterior. Después que tengo reparada mi zona bien hecha de la corrección de la malformación anorectal abajo, pasarán dos meses, dos meses para que yo cierre, nuevamente reestructure el intestino del colon descendente a unirlo con su otro cabo para que el tránsito ya sea normal. Esos pasos los vamos a ver en la intervención quirúrgica del video. Nosotros tuvimos un caso muy interesante, esta es una jovencita de 19 años que le llega a cirugía de adultos, ellos no operan nada de lo que sea piso, vaginal, perianal, no lo manejan. Acuérdense que en la bebita, bebita, en la niñita, en la primera toma que tuvimos de la fotografía, vimos que tenía una fístula en esta zona, en borde. No había zona perineal, no, y ahí estaba su fístula escondida, que su genital, este es el labio mayor, está acá afuera, este es el labio menor que lo estábamos abriendo. Esa chica tenía 19 años, como le vuelvo a repetir, no existía ano, había desarrollado glúteos, pero que su fístula complaciente la había llevado hasta los 19 años. Ella, sin que nadie la toque, ningún médico la revise, no, ella nació en extrema pobreza en el departamento de Abancay, en la provincia, perdón, de Abancay. Como ustedes ven, acá está su, su, este, clíctoris con su meato urinario, y ese es su introito vaginal, estaba totalmente niña ella, pero que debajo de eso tenía en su piso, tenía la fístula complaciente. Por acá, ella durante 19 años te fecó, ¿no? Nadie le dijo, te tienes que operar. Cuando ella comenzó a estudiar tecnología médica, estudió ella misma su caso, y viene a Lima con esa edad, y acompañada de una hermana que seguía con su edad, ¿no? Y tuvimos que indicarle que iba a tener una formación y un apoyo multidisciplinario como debe ser. ¿Por qué? Porque ella era capaz de firmar su propia autorización para hacerle todas las intervenciones. Primer paso, explicarle a ella qué cosa significaba hacer colostomía en su pared abdominal. Ya no iba a ser por su fístula complaciente, sino iba a ser en una bolsa, ¿no? Que después se le iba a hacer la corrección completa de esta fístula, y implantar su ano en su sitio correspondiente. Acá hasta se ve bien claro, miren cómo hemos puesto la sonda, para ver la gran permeabilidad complaciente que tenía este, este piso. Perdón. Este piso, pues, este vaginal con la fístula, ¿no? Ahí tienen las dos tomas. Operada ella, ¿no? Cuando ya estuvo bien funcionando su colostomía, porque ella misma manejaba su bolsa, la enseñamos, ella evacuaba su bolsa, la encuagaba, volvía a instalarla en su pared abdominal, porque a ella sí se le puso una bolsa grande con anillo giratorio para que no evacuase abriendo la bolsa, sino desentornillaba su anillo y podía botar la bolsa o lavarla y volvérsela a colocar, ¿no? Pero para que no esté, este, se sienta incómoda con el dolor. Si hizo la reconstrucción, miren, el labio mayor, el labio menor, ya tenía una vagina con una, con un borde externo marcado, donde debió, debió haberse cerrado su vagina, que se llama la horquía vaginal, tenía su zona perineal y tenía su ano. Acá la ven en una mejor toma, ¿no? Acá está su clícteris, su medato urinario, nada tenía que ver su fístula con la parte urinaria, porque era en el piso vaginal, ¿no? Acuérdense. Y acá está su horquía vaginal, su zona perineal y su ano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros nos demoramos dos meses después de que hacemos toda esta reconstrucción en cerrar la colostomía? En que se reestructure las asas intestinales a que haya una función normal, que regrese todo a su estado normal. Porque esta zona tenemos que reeducarla, tanto en el lactante como en el adulto, como en el caso de este adolescente, ¿no? Tenemos que enseñarles dominio de piso perineal, porque ahí hay músculos que vienen con una inervación. ¿De dónde viene la inervación? Inervación y diferente irrigación, acuérdense. ¿De dónde viene la inervación? ¿De dónde viene la inervación? ¿De qué parte viene la inervación hacia la zona anal? ¿Por qué puedo controlar yo mi zona perianal, sea hombre o mujer? ¿Perdón? De las últimas sacras... Ya, a ver, Elías, ¿qué dices? Mayuri dice de las últimas sacras. Elías, ¿qué dices? de las raíces doctora dorsales dorsales ¿qué dice Diego? igual de las sacros pero dependiendo si es simpático o parasimpático, creo que para la evacuación eran los nervios vagales el vago recorre desde arriba hasta abajo, recorre todo por eso le pusieron y se llama neumo ¿qué? no es solamente el nervio vago, vago es cortito lo que le decimos neumo que eso llama ya que lo mencionaste al vago cuando ustedes hablen algo, busquen el patrón acuérdense que hay uno popular vamos a decir y uno científico así como yo le digo anquiloglosia es la parte científica frenio zulingual es lo usual que usamos yo llamo testículos no descendidos y científicamente es criptorquidia el vago también tiene su nombre el neumo ¿alguien se acuerda? a ver vamos a ir neumogástrico neumogástrico ¿qué más? nada más neumogástrico cuando uno menciona algo tiene que hacerlo en referencia normalmente de la región sacrocoxigia donde está la cola de caballo ¿no? inclusive la S5 o sea la sacro 5 es la que nos inerva la zona perineal perineal ¿ya? y esto lo vamos a demostrar porque cuando hacemos la intervención quirúrgica nosotros tenemos que tener presente tenemos que tener presente ¿por qué dejemos pasar los dos meses? porque yo reduco cuando son lactantes o lactantes o mayores utilizamos nosotros porque también hemos tenido por otros daños por ejemplo en estos casos que estamos viendo de violación esta niñita que ha sido operada más de 4 veces para la reconstrucción anovaginal ¿no? una de las niñas que salió en la televisión que la madre pedía ayuda porque su hija había sido violentada violada ¿no? y cómo se hace la reconstrucción entonces ¿yo qué hago? hago primero que cicatrice bien y segundo que aprenda a tener el dominio de la contractibilidad o sea estimulo estimulo algo que neurológicamente gracias al vago va a mandar en mi sensorio alto a que yo haga la contracción no solamente el sacrocoxígio sino todo ese piso tiene que haber una inervación bastante competente que yo tengo que reeducar y los dilatadores en los niños comenzamos con el 7 y terminamos en el 14 13 o 14 ya es una buena dilatación los dilatadores se llaman dilatadores de Heger por si acaso también se utilizan en ginecología para dilatar los cuellos cuando hay pérdida o sea cuando hay un aborto pero acá nosotros utilizamos los dilatadores e introducimos con vaselina hacia la zona ya que está cicatrizada del ano ¿no? introducimos un centímetro o dos centímetros como máximo uno para que se dilate y no se no se estenosca no no haya una estenosis y tampoco no haya una protrusión protrusión de salida entonces ambos casos me van a ayudar lo dejo unos segundos y el niño puja y comienza a expulsar el dilatador ¿no? y así vamos avanzando y los padres o las madres que están con nosotros se educan dos, tres días bien educada sale de alta pasan dos meses hasta que llega al dilatador número 14 cada tres días va a consultorio ¿no? por supuesto para sus controles después de los dos meses recién restituyo intestino alto entonces acá hemos terminado vamos a pasarles el video de malformación anorectal de peña la técnica de peña y no se olviden primero es colostomía segundo es anoplastia sagital posterior y tercero tercero va a ser el cierre de la colostomía para el manejo del tránsito intestinal ahora una pregunta sí, pregunta es la colostomía que se viene en este caso ¿en qué parte del colon? se utiliza ahora la vas a ver en esta lámina ¿no? es el colon este descendente el colon descendente por eso utilizamos el ángulo de tres que está debajo del vaso ¿no? donde nosotros tiramos el hace intestinal y que topamos que ya está tirante y dejamos 10 centímetros internamente e inmediatamente ponemos la bolsa la primera boca y esa asa la sacamos entera como asa como un codo ¿no? ponemos hacia el flanco izquierdo externo la primera boca y lo donde es seccionado lo instalo más o menos a 7 o 10 centímetros este en el mismo flanco izquierdo pero más central para que la otra boca sea estudiada porque por ahí voy a limpiar ese colon distal y voy a voy a determinar con contrastes en qué nivel se dio la fístula por ejemplo ¿ya ven pantalla ahora? ya mira a ver por ejemplo este es a ver este es mi colon ascendente acá está el apéndice este es el colon ascendente tengo el transverso y este es el colon descendente ¿ya? este colon descendente podría implantarse en cuerpo vesical esta es la vejiga en cuerpo vesical puede ser el primer implante fístula muy alta que me voy a demorar para sacar ese implante de ahí cerrar la fístula corregir la vejiga en el momento que hago la anoplastia sagita posterior por eso se la estudia en esas dos semanas estamos estudiando el cabodizal el segundo es miren que pueda seguir avanzando el colon sigmoide que lo ven acá en su curvatura y pegarse en el cuello este es el más frecuente se pega en el cuello vesical ¿no? en el cuello vesical ¿no? en el varón se va hacia el lureter de acá por eso es que veíamos nosotros en la recanalización de una fístula cubierta que se vio la línea blanca entre las bolsas escrotales ¿se acuerdan? en la lámina que enseñé primero de los de las malformaciones con fístula y sin fístula ¿vieron que solamente se veía una línea blanca? hicieron todo ya entonces miren en el varoncito se va por el borde porque a esto recorre ¿no? recorre porque ellos tienen también una uretra prostática acuérdense en el varoncito estaría acá la próstata por eso es que la es importante también saber dónde están las ubicaciones de los órganos anatómicamente entonces primero la fístula puede ir a la vejiga segundo paso puede ir a la al cuello vesical que es este ¿no? que es el más frecuente que vamos a encontrar y lo otro es que en la mujercita que este colon distal se pegue acá porque ya no tiene testículos hacia la parte del piso vaginal ¿ya? entonces esto lo van a escuchar completo pero se los estoy dando en síntesis con algo lo van a escuchar abajo está la traducción por favor voy a aplastar para que empiece el video son tres pasos tres pasos él es el doctor Peña su técnica se ha demorado 40 años de estudios para que todo el mundo todo el mundo donde él haga un curso van todos los cirujanos pediatras cirujanos de adultos a escuchar solamente su técnica porque es la técnica mejorada totalmente la que ha dejado que dejemos desde el lado de que nos salga estenosis este anal o protrusión eso es lo que quiero que entiendan este estudio no es de un día él él no solamente ha hecho 40 años de estudio antes de ese estudio son estos niños se morían se morían con esta malformación pero si retrocedemos a lo que Peña estudia comienza a detectar desde la segunda guerra mundial cuando había amputaciones de miembro compromiso de pelvis cómo se iba a reconstruir el ano porque habían perdido esa sección o tumores malignos que salían en esa zona todo eso ha mejorado ustedes no se imaginan qué fracasos habían antes cuando operábamos y el niño quedaba incontinente toda su vida vivir con pañales o cuando se volvía estrechar y teníamos que hacer nuevamente la colostomía porque no se podía restituir a que tuviese un ano controlado por eso yo no puedo trabajar si no tengo todo mi material completo él también las va a enseñar ahora qué cosa es el electro bisturí y otra cosa es el estimulador para ver dónde está la contractibilidad donde va a ser el implante del colon que está descendiendo por eso veamos estos son los pasos en maqueta que lo explica y después vamos a ver el video completo primero colostomía miren acá este es el ángulo de tres y como toman solamente un fragmento del colon esto nos lo sacamos hasta piel nosotros la asa completa por eso se llama asa se saca asa y se hacen dos bocas este va a venir el implante de la pared del flanco izquierdo acá y se va a colocar después la bolsa de colostomía y este cabo lo voy a poner acá mismo en sitio porque yo tengo que dejar todo el colon más largo que pueda hacia la parte distal into two and brings each end through the abdominal wall forming two openings this allows the stool to temporarily pass into a bag outside of the body a few weeks later surgeons use the pisarp or peña procedure to place the anus in the correct location they start by removing the connection with the urinary or genital tract and pulling the rectum through the center of the sphincter muscles to connect it to the anus this forms a new path for stool to leave the body and allows the child to use the sphincter muscles in the anus the final operation is completed about two months later once the child has healed during this operation the colostomy bag is removed and the surgeon reconnects the two ends of the colon after this final surgery the child is able to have a bowel movement treatment of an anorectal malformation can be complex that's why it's important to see a multidisciplinary colorectal team for more information entonces las correcciones no las hacemos nosotros solos es trabajo multidisciplinario no se olvide y y eso es lo que nosotros hemos manejado en este tiempo no hace 25 años más o menos nosotros ya estábamos manejando esta técnica que que es una cirugía que exclusivamente ha dejado con buenas locaciones de de todo lo que Peña nos ha enseñado nuestros grupos han viajado a países extranjeros no ha pisado Perú ha estado en Bolivia ha estado en Puno ha estado este en Ecuador perdón en Chile el principalmente se va a Europa porque toda esta técnica la llevan a cabo tenemos que tener como les digo este tal este como se llama este el instrumental adecuado como nos va a decir como es el electro igualmente abajo por favor está traducido bien claro él es mexicano pero no triunfó en su tierra tuvo que irse a a Colorado a Carolina del Norte donde tuvo que presentar todos sus casos como los había corregido y como habían quedado y así es como se dio a conocer Peña de con esta cirugía desde el año noventa y seis de la malformación anorectal que tiene el problema principalmente de las físulas las físulas no eran corregidas había muchos procesos infecciosos y todo todo esto sigue en maquete y continúa con su video ya de intervención real ante un humano no se olviden que la técnica principal cuando la vamos a operamos estos pacientes después de hacer la colostomía y se va a trabajar la no rectoplastia sagital posterior siempre está como cuando le tomamos la placa en litotomía pegado su pecho a la camilla una almohadilla en el abdomen sus bracitos estirados con anestesia general en su boquita y está con los glúteos bien levantaditos y arrodillado arrodillado y ahí van a ver toda la operación miremos detrás y la vejiga y la vejiga fue colocada dentro de los límites de este mecanismo con el nuevo manoeuvro el rejiga se separó de la vagina como anteriormente describido después de eso dos urethra y la vagina están dejados y movilizados como un que hace la innervación de todo este piso ese es el electroestimulador miren la niña está boca abajo va a trabajar desde la región sacrocoxigia va a hacer el corte hasta la vagina no olvidarse que el niño para no dañar las vías urinarias también se trabaja colocando una sonda vesical y este electroestimulador desde afuera y van a verlo trabajar desde adentro para que pueda poner sus marcadores donde va a ser el implante el implante no lo hace el costado no lo hace acá no lo hace muy adentro sino lo va a hacer en su zona donde encuentre la mayor estimulación muscular porque como en la zona de lo de interglúteo se ve mucho tejido adiposo no se encuentra la fibra muscular pero él con el electroestimulador estimulador lo marca miren como se abre el corte es bien amplio esta es la línea media posterior miren hasta la vagina un segundo retractor es colocado en la parte inferior para expulsar el canal común común esto debe ser abierto exactamente en la mitad e nacho la parte inferior de la parte inferior de la parte roja Two silk stitches are placed near the midline, taking the posterior rectal wall. The rectum is then open in the midline. As we progress the violin, the rectal wall caudally, traction silk sutures are placed, taking the edges of the rectal wall. This maneuver is valuable to achieve a good exposure of the internal anatomy. The malformation is now fully exposed and we can see the rectum, the vaginal orifice and the common channel. Este es el ano, acá está la fístula y acá está la entrada de la vagina. The next step is to separate the rectum from the vagina. One must keep in mind that these two structures share a common wall without a natural plane of dissection. To facilitate this separation, multiple six social sutures are placed, taking the rectal mucosa. These stitches will allow us to exert a uniform traction on the rectal wall while separating it from the vagina. This form of dissecting the rectum also guarantees the preservation of the bladder innervation. When we separate this fascia from the rectum, we use the cautery to cauterize the vessels contained within the fascia. As we divide this fascia, the rectum is mobilized, gaining length. This dissection also creates a very clear-cut pain in the posterior and lateral walls of the rectum. That pain is very valuable as a reference to continue the dissection between rectum and vagina as shown here. The rectum is now completely separated from the vagina. The dissection must continue in a circunferential manner, identifying larger vessels that must be individually burned and divided. This process continues until we gain enough length for the rectum to reach the cranium without tension. We place multiple six-o-silk sutures one or two millimeters apart, taking the edges of the vagina and the open common channel. Uniform traction helps to identify a surgical pain. Another series of sutures are placed taking the mucosa of the common channel across about five millimeters proximal to the clitoris. Another very important anatomic fact relevant to these mobilizations are the suspensory ligaments of bladder and urethra. These are a vascular bands attached to the pelvic rim. Dividing these ligaments, as shown here, frees the urethra, vagina, and bladder, achieving two to three centimeters of mobilization and gain in length. Here are those ligaments being divided. In another similar case, we can see very clearly the mobilization obtained. Between these ligaments and the wall of the urogenital tract, there is a very clear layer of adipose tissue. Over 50% of the patients with cloaca suffer from different degrees of septation of the malarian structure. Here we see a case with two hemivaginas. The vaginal septum must be resected at this point, taking advantage of this great exposure. What used to be the common channel is divided in the midline, creating two flaps that can be used to create the new vulva. The urethral orifice is sutured behind the clitoris with interrupted 6-0 long-term absorbable sutures. The lateral aspects of the urogenital sinus are sutured to the labia and perineal skin. eres importante determinar el límite en el cinto el límite sobre el sistema y determinar el mar con el electro estimulador por fuera y por dentro no lo va a colocar acá abajo no lo voy a poner más atrás sigue estimulando de dónde está la contractividad no en veces se ponen los marcadores para hacer el implante anal este que está arriba lo va a bajar no se olviden que tiene que reconstruir primero la vagina la zona perineal ahora va a ser la zona perineal el perineal body is now being created bringing together the anterior limit of the anal sphincter for this we use five or long-term absorbable interrupted sutures the rectum is then pulled through to be located behind the vagina and in front of the elevator the upper part of the elevator is reconstructed with the same suture material the anoplasty is performed with sixteen circunferential six-hole stitches the first stitch is placed at the anterior corner sino que tiene que hacer como una b acá que el abierto para darle el ángulo necesario de arriba hacia abajo y conforme abre la pared para que no se cierre ese anito y forme un buen esfínter the entire suture of the anoplasty is performed under slight tension in that way when the anoplasty is finished and the traction sutures are divided the suture line tends to invert avoiding prolapse the total urogenital mobilization allows to fully repair most cloaca malformations with a common channel shorter than 2.5 centimeters without opening the abdomen the incidence of uretrovaginal fistula and vaginal strictures has been zero in over 40 cases and the operative time has been reduced over 50 percent ha visto el electroestimulador no y como como se hace el paso a paso entonces ahí hemos hecho malformación anorectal primer paso colostomía dos semanas después hago anoplastia sagital posterior después de dos meses hago recién este cierre de colostomía pero ustedes han podido ver cómo el doctor peña da la explicación en una de las mayores más complicadas que es este la malformación anorectal cloacal que le llamamos nosotros porque está en piso vaginal no como poder separar eliminar la fístula y dejar todo en su sitio no se olviden el paso a paso que se hace principalmente porque de repente pregunta de examen no que ustedes tienen que saber qué paso se sigue para corregir una malformación anorectal primero colostomía dos semanas después hacer anoplastia sagital posterior y después de la anoplastia sagital posterior reconstitución del colon es a los dos meses y por qué podría ser una pregunta el por qué se hace después de dos meses para controlar bien el manejo del piso perianal todo lo que se llama la contractibilidad para que el ano no queda ni protruido ni salido este como se llama un prolaxo o un ano incontinente una buena implantación es porque hacemos manejo con lo que se llama la reconstrucción de extender el electroestimulador no se implanta en cualquier lugar que así tengan eso presente por favor alguna pregunta vamos a hacer ahora atresia esofágica atresia intestinal qué entienden ustedes por atresia intestinal Diego atresia intestinal hay un estrechimiento de la luz luminal del intestino estrechez mejor dices que estrechicimiento así o sea por afección de la mucosa puede formarse una membrana interna puede haber una alteración de que el intestino se haga más delgado o unido por una fibrosis y que esté interrumpida la comunicación a otro todo eso se llama atresia espero que han visto bien la malformación anorectal elías doctora creo que el paso más difícil de los tres que había mencionado es la reconstrucción pues de las de esa zona no esa reconstrucción de la zona por supuesto nosotros para tener la especialidad que tenemos tenemos un grupo de gente que se ha dedicado exclusivamente a eso no todos hacen malformación anorectal porque como les digo tienen que estar muy expertos en manejo de lo que es piso pélvico no y este por supuesto esta operación que ustedes han visto que la paso yo en la prácticamente 20 minutos dura más de cuatro horas es un paso a paso bien lento no o sea continuamente se está secando limpiando trabajando el terreno que cierres bien la fístula que tengas por ahí el cuidado que no se te pasó un punto no 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 es tan fácil como lo vemos en el video no en el video 20 minutos a cuatro horas es diferente no una cosa es estar en vivo y otra en pantalla pero por qué les pongo esto porque son las académicas son las académicas que Peña ha preparado y que todos los colegas también desde Europa México Chile han colgado los videos académicos porque en tiempo de pandemia lo único que podíamos era enseñar con con esto y hemos aprendido nosotros realmente que al final si tenemos una malformación anorectal podría entrar un alumno o dos alumnos y el resto no ve nada y de repente de ahí a cuatro meses nos nace otro con esa malformación o llega al hospital no entonces es una patología que podemos describirla a través de este video tan claro que nos da Peña con la explicación en maquetas primero no porque maquetas dibujos también porque hacemos cuando nosotros vamos a entrar a operar hacemos un plan un plan antes nos sentamos el equipo y comenzamos a dibujar todos dibujamos los cirujanos pediatras por lo menos si dibujamos y inclusive cuando terminamos una intervención que nos quedamos también lo describimos con dibujo y eso muchas veces nos salva que no hacemos un una un buen registro de lo que es este el procedimiento no el informe post quirúrgico entonces nos queda duda pero con el dibujo sales de toda la duda es como una fotografía que va a quedar en nuestro en nuestra actitud del aprendizaje y de la enseñanza yo sé que esto les parece difícil pero les dije no se ve músculo si no hay electroestimulador no me meto a hacer anoplastia sagital posterior tampoco porque no sabría dónde implantarlo nadie nadie sabría por eso antes eran los fallidos no se colocaba en otro sitio no llegaba a la inervación y bueno ante la complicación volver a hacerlo con las bridas y adherencias que se forman en el terreno porque uno anda pegando que no te quiere no quieres que te quede ningún huequito no acuérdense cuánto ha descendido el intestino desde el estaba prácticamente en la sacra en sacro coxigio no estaba bien alto cuando lo descubre que ahí estaba el intestino y después lo baja y para bajarlo hay que liberar todo todas las adherencias yo sé que sí habla un poquito más fuerte que no sé no te escucho amor ahora otra mejor le preguntaba que esa cirugía que nos mostró a partir de qué edad se les hace a los niños vuelvo a repetir apenas nacen los niños así tengan cardiopatía se controla la cardiopatía y lo primero que hago es colostomía porque si un niño no se opera si no no se opera se va a putrefactar por dentro si no tiene fístula imagínense si tiene fístula complaciente bueno va a estar evacuando como fue con la niña no la niña grande 19 años ella con su madre con la ignorancia que tenías no no le permitió traerla a la capital ni ningún médico la atendió de pequeñita ella vivía ellas vivían en una sierra muy alta y lo único que su mamá optó es que no se limpie con la hierba y le daba una botellita de agua ella nos contó una botellita de agua para que se lave de la vagina hacia hacia atrás no pero la mamá nunca como ella defecaba por esa zona piso vaginal entonces este no tuvo ninguna complicación miren fue una niña que la peinamos con tracto urinario con todo cuando recién nos enteramos nosotros como era su trayecto fisuloso muy parecida a la que ha hecho peña porque ese era el piso vaginal no el piso vaginal y se hizo la reconstrucción en ella pues por eso les enseñé que no solamente en niños pero los lo legal nace un niño se hace el diagnóstico y a las 24 48 horas lo primero que hacemos es lo primero que hacemos es colostomía pasan dos semanas de la colostomía y se hace el anoplastia sagital posterior posiblemente que al mes o máximo dos meses ese niño con una buena colostomía ya podamos hacer el trayecto de la anoplastia sagital posterior que es el segundo paso principal no es la que hacemos con estudio ya el cabo distal tiene que estar bien estudiado para saber que vamos a cerrar o si no tiene fístula si ya se cerró la fístula no tocamos y defendemos hacer nuestra anoplastia sagital posterior y después de dos meses que ya hay buen estímulo anal no que nos controla bien el esfínter el niño o la persona que se opera es recién hacemos cierre de colostomía son son niños que tenemos muchos niños que han sobrevivido a esta patología no pero antes había mal implante se protruía mucho o tenían incontinencias toda su vida caminaron con pañales no los primeros que se han operado caminaron con pañales sin lugar a dudas pero bien claro quedado primero colostomía en el recién nacido no acuérdense que las patologías de línea media anterior o posterior donde vengan nos va a traer una patología cardiovascular o renal que son las dos cosas importantes que tenemos que cuidar si acompañan a esta patología acuérdense que estas patología pueden traer síndrome de Down en cualquier trayecto o sea dicen dicen que la mayoría del síndrome de Down viene acompañado en esta atresia intestinal que ahora vamos a ver de ayuno ileal o duodenal no ok vamos a comenzar de abajo hacia arriba Diego va a salir la primera diapositiva estamos haciendo ahora atresia intestinal de ayuno ileal porque si no se les va la hora ahí está ahí empieza ya atresia intestinal su definición se define como una malformación congénita del tracto digestivo en la cual uno de los segmentos del intestino no se forma la mayoría de las de los de casos ocurren en el intestino delgado siendo los de mayor incidencia en ayuno ileal y leal y león y duodeno la la menos común es la atresia de colon tiene una incidencia de 1 a 3 por cada 10.000 individuos afecta a ambos sexos por igual y los y el principal síntoma que es que tiene son vómitos constantes en recién nacido entonces que me que me da como lección la atresia intestinal primero que voy a determinar para poder determinar yo en qué nivel está en qué nivel está si es duodenal el vómito que es el primer síntoma que va a tener el niño en una atresia intestinal si el vómito es amarillo sé que es duodenal si el vómito es verde y se torna un verde oscuro es yayuno ileal cuanto más baja es la atresia que va a ser causa de una obstrucción de una obstrucción la calidad del vómito también se va a demorar en definirse de amarillo a verde inclusive estos niños en pandemia han salido de alta a las 12 horas del parto en parto normal miren y han retornado por la calidad del vómito o sea el primer síntoma que el niño tiene en una atresia intestinal no se olviden es el vómito y la calidad del vómito si es amarillo o si es verdoso si es verdoso ya sé que es de ayuno idio y difícilmente el colon vamos a ver como una atresia que es la menos frecuente de cada uno uno a diez mil individuos que nacen no es muy difícil encontrar la de colon generalmente ya se asocian a malformaciones anorrectales por eso es esa es la definición y el concepto que se debe quedar a ustedes le preguntan cuál es la malformación que presenta vómito amarillo la atresia duodenal cuál es la imagen de doble burbuja la atresia duodenal no de acuerdo a la radiografía cuál es la la atresia intestinal que da el vómito de color verdoso y ayuno ilial quién presenta más balonamiento más aumento del volumen del abdomen la atresia y ayuno ideal porque cuanto más distales más se balón el paciente ok esos son los puntos que deben tener como características yo no debo hacer teoría pero les hago si no les hago esto cuando les pongo el vídeo no 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 entenderían nada entonces es por eso que yo les hablo de estos temas y he tomado puntos de referencia a hacer un pequeño powerpoint para ustedes tenemos acá recordemos un poquito es el esófago no y ustedes van a hacer atresia esofágica posiblemente mañana sea su tema de ustedes con la doctora alvarado tenemos el diafragma no tenemos el diafragma tenemos también este la parte del esófago abdominal que es un fragmento que ingresa debajo del diafragma no tenemos el cardies que es el cambio epitelial del esófago al estómago tenemos el estómago como la primera curvatura en jota tenemos el antropilórico el antropilórico que es nuestro segundo anillo tenemos que viene a ser la primera porción del duodeno a pesar de que lleva el nombre de pílor la segunda porción del duodeno es muy importante porque caen dos conductos elías que conductos con caen ahí en el la segunda porción del duodeno ya y el de wilson de dónde viene páncreas páncreas no importante el jugo pancreático acuérdense que el páncreas tiene dos dos funciones principales no tiene la endocrina y la exocrina tiene las este ahí está el control de dónde están las células alfa beta y delta en lo que se conoce el islote de jang anjerram no entonces también tenemos los asinos pancreáticos que producen su propio u pancreático por eso el alimento ya no se llama ahí bolo alimenticio sino kilo y el otro conducto que viene mayuri que ha mencionado a tu compañero del colédoco de dónde viene el colédoco es de la del hepático del cístico hepático y cístico no colédoco y cístico son dos conductos que vienen de dónde allá de las vías biliares del hígado del hígado y quien lo produce quien produce la bilis el hígado ah la bilis sí quien produce la bilis el del hígado pero el hígado es hígado como órgano pero quien produce la bilis elías quien produce la bilis el hepatocito doctora los hepatocitos no es cierto entonces el hígado está conformado por hepatocitos por islotes que formado los tres islotes forman un triángulo y ahí es donde vemos los conductos y tenemos la vena porta cierto la triada no es cierto ahí pues por eso miren qué bonito es recordar para saber que ahora en clínica lo vamos a aplicar bueno es importante porque ahí viene la bilis no la bilis porque entra por medio del colédoco hacia de frente hacia el intestino mientras que el cístico lo hace que se deposite en la vesícula biliar acuerden que ese es una y porque cuando hay daño de eso también hacer una reconstrucción es bien tediosa bien tediosa al final tenemos que pegar el duodeno que le llamamos este como se llama el duodeno si hubiese un daño hepático sacamos la vesícula y nos llevamos el colédoco el cístico y no va a entrar el conducto tenemos que pegar el intestino al hígado para que la bilis forme su mismo canal fistuloso y entre hacia el intestino porque si no perdemos al paciente ¿no? para los que van a seguir cirugía general general perdón entonces miren qué importante es conocer la anatomía y aplicarla a la cirugía ¿no? entonces todo eso a nosotros nos interesa yo soy cirujano pediatra pero he trabajado con todos mis compañeros de cirugía de adulto porque cirugía de adulto se formó después que nosotros en el hospital Santa Rosa ¿no? pero igualmente esto es lo que nos interesa si yo tengo el daño en la siguiente porción en la tercera porción va y paseo simplemente el intestino que es lo que van ustedes a ver también en la maqueta porque esta imagen también viene de la maqueta lo va y paseo y voy a unir el intestino final porque acá ustedes ven un puente acá ven un puente ha habido internamente la mucosa se ha dañado formó la membrana formó la fibrosis o simplemente dos cabos distales pero yo lo que hago es juntarlo lateralmente el latero lateral se hace la unión pero al cabo distal le hago un corte longitudinal y al otro cabo le hago un corte transversal y como si fuese una boca se abre y se forma como una estrella y por eso es que no se interrumpe a cuidar nosotros nuestro conducto de drenaje de dos órganos importantes para que el niño no se ponga o la persona no se ponga histérica ¿ya? y después vamos a ver es todo esto el intestino más largo que tenemos el niño nace con un metro doscientos aproximadamente de un metro o un metro doscientos de tamaño de intestino yayuno hilio en cambio en los otros cuando somos adultos podemos llegar a tener siete, ocho metros de intestino ¿no? entonces ¿por qué? porque ahí también vamos a tener la otra patología que voy a darle la continuidad después del duodeno para ver que también tenemos que reconstruir porque dejarlo muy corto muy corto nos va a hacer el daño de dejar síndrome de intestino corto cuando hagamos la yayuno ideal dicho esto viene a los tipos de la atresia intestinal Elías lee sí doctora sí sí te escucha se te escucha hijo ¿leo doctora? sí lee para eso es el pago del top point porque si no me tienen a mí como Laura y a ustedes los tengo en silencio atresia intestinal tipos ya en atresia intestinal tenemos tres tipos atresia adudenal atresia yeyuno ideal y atresia de colon en la atresia adudenal bueno las características es que está causada por un fallo en la recanalización del duodeno en el desarrollo embrionario hay otra característica que los síntomas del bebé incluyen vómitos e intolerancia a la alimentación también en algunos casos la radiografía de abdomen va a mostrar justamente la doble burbuja de aire y muchos bebés con esta enfermedad cursan con una comorbididad que es el síndrome de edad en la atresia yayuna ilial bueno está causada por accidentes vasculares a nivel uterino entonces cuando dice accidente vascular en la yayuno ilial ¿no? desde la formación uterina ya nos está diciendo algo muy claro ¿no? la falla vascular ¿de dónde viene? ¿de qué formación embrionaria? de la formación doctora de vasos sí la formación de los vasos ¿de dónde viene? ¿por qué lleva endotelio? o sea ¿por qué le decimos ya hemos utilizado el endodermo y el ectodermo para ver el extracto digestivo ¿qué cosa cumpliría la otra que me faltaría ahí? ¿qué cosa la formación de los vasos que interviene en que se formen los vasos el meso el mesodermo tiene que ver con eso por eso es que nosotros ustedes tienen un libro para explotar lindo de embriología el Atman nuevo que hace cuatro años fue traducido y tiene que ver con estos tipos de malformaciones ¿no? de los recién nacidos porque esa embriología pura porque esa embriología pura que van a encontrar la falla sea de riego por el meso por el ectodermo el mesodermo en qué semana ocurre y todo por el estilo entonces eso es lo que nos interesa nosotros no cogemos el libro para leer solamente lo que nos mandan a leer sino por agarren su libro y tómenlo como si fuese una novela de la vida en la medicina y les va a enseñar mucho mucho entonces ustedes porque ustedes todavía ni siquiera saben qué especialidad van a hacer de repente prefieren haber hecho una carrera tan larga para dedicarse a una vida administrativa tengamos esa curiosidad por lo menos para tener uno la cultura dos para desarrollarse en la docencia tres para alimentar el alma del médico entonces eso es lo que nos enseña a nosotros y nosotros como médicos así antiguos ya mayores hemos tenido que revisar el alma porque de ahí ha venido todo el mejoramiento como ustedes ven hasta el doctor Peña es mayor no se dedicó un día se dedicó 40 años de investigación 20 que ya había delante de él y 20 de su vida él es mayor y sigue viajando al mundo para alimentarnos a nosotros a todos los cirujanos van adultos y niños de todo el mundo donde va a ir a Chile y procuran que el congreso pues sea abierto porque dura un mes ¿no? y él está interviene 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 porque sencillamente con las intervenciones yo sé que la práctica hacia el alumno pero eso es lo que necesitamos que conozcan primero la teoría ¿ok? sigamos con esto clasificación por favor Mayumi pégate al micrófono o levanta tu voz para que puedan leer la clasificación tú vas a leerla y tus compañeros te van a escuchar ya ahora creo y voy a ahora sí ahora sí se te escucha muy bien recién ella la clasificación de la trecia de yuno y leal de lau modificada por gross bueno gross 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 modificada es la más usada en la actualidad en la cual vamos a ver por ejemplo el tipo 1 en el tipo 1 vamos a ver una atresia en forma de tabique intraluminal con intestino y mesenterios intactos en el tipo 2 vamos a ver dos extremos dos extremos atrésicos ciegos conectados por un cordón fibroso y sin solución de continuidad del mesenterio en el tipo 3A dos extremos atrésicos ciegos pero ya separados por una brecha en forma de V en el mesenterio en el tipo 3B vamos a ver la atresia yeyunal casi cerca al ligamento del 3 con intestino corto y una gran brecha mesentérica que separa el bolso del ciego proximal del distal el cual pende el cual pende en forma helicoidal de un mesenterio muy corto y tiene una irrigación retrograda precaria se va a ver por ejemplo deformidad en árbol de navidad o en cáscara de manzana y la de tipo 4 vamos a ver una atresia intestinal múltiple apariencia de ristra de salchicha salchicha entonces esta clasificación miren yayuno y leal la han clasificado en cuatro tipos este que nosotros por alguna razón el que estudió este tema encontró que dentro de la 3 tipo 3 encontró dos grupos ¿no? uno dice con cabos ciegos separados con una brecha solamente en V ¿no? del mesenterio pero en la 3B ya eran el número desconocido perdón ¿aló? 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 disculpen me preocupa cuando llaman números desconocidos este entonces a mí me interesa que ustedes vean que esa haya 3A y 3B porque ahí es donde ha intervenido sobre todo la parte del riego en la yayuno y león tiene un meso muy amplio y un abanico e interviene todo lo que es la explicación del mesenterio mesenterio quiere decir el abanico vascular que irriga todo nuestro intestino de la parte del delgado ¿no? estamos hablando desde el yayuno y que termina en el ilion para unirse a la parte del colon ¿no? porque es todo un unión y vamos a revisar cómo esta malformación se tiene que revisar desde el ángulo de 3 desde el ángulo de 3 hasta la fósil y acá derecha para detectarlos esto mismo que acaba de leer su compañera ¿no? Diego tienes acá la primera que ha dicho que sospecha qué cosa que haya internamente de intraluminal una que Diego ¿cómo decía doctora? disculpe si estuvieses atento escucharías qué cosa dijo de la primera de la de tipo 1 qué cosa le pasa intraluminalmente no externamente sino intraluminalmente que hay una membrana una membrana que incide el pasaje ¿no? esa es la primera ya de tipo 2 ¿qué hay? dos cabos dos cabos ciegos por favor si no están atentos a eso yo cierro la computadora ya les dije porque a mí me gusta que si acaba de leer su compañera ustedes lo interpreten hay dos cabos ciegos unidos por una fibrosis del mesenterio eso se llama el mesenterio el que nos irriga a que todo el intestino esté vivo elías ¿qué dice la 3A? la 3A la 3A dice que hay dos extremos separados por una V una brecha en V ¿de quién? del mesenterio del mesenterio tú mismo él es la número 3B ¿qué dice de la 3B? miren este es el ángulo esplénico acá está el colon ascendente el transverso y este es el descendente acá está el ángulo de 3 porque acá estaría el vaso desde esta zona voy a revisar hasta la fósilíaca derecha ¿qué nos dice en el 3B? ¿por qué yo les digo que es el más patológico y el de peor pronóstico a un niño que nace con esto? ¿qué cosa está afectada? aparte de tener el cabo ciego ¿qué está afectado? miren esto ¿qué es esto verde? ¿qué está acá? ¿es el mesenterio doctora? ese es el mesenterio ¿cómo está el mesenterio? ¿está entero? ¿en abanico? ¿qué ha pasado? se tiene forma en abanico o sea como si estuviera estrangulado o algo así claro pero no solamente el mesenterio sino el resto del intestino no cuenta prácticamente con el meso viene pegado y no conectado a la parte central entonces es el más malo el más malo ese es el que nos da el síndrome intestino corto en mi plataforma también de ustedes que pueden revisar de la universidad lo pueden abrir en cualquier momento está pegada totalmente ahí así lo abran domingo en la noche y si quieren revisar el síndrome intestino corto hay un capítulo que nos presentó el doctor Suárez si no me equivoco del hospital del niño de la sociedad muy interesante como los casos iban llegando de grupo en grupo cada tres niños que tenían esta patología de atresia y ayuno ilial presentaron este problema y cómo es que queda la resección tan pequeñita del intestino delgado y que algunas comprometieron la válvula iliocecal en la unión con el colon y otras de gran magnitud de que tuvieron que hacer resección ya tienen un parámetro los niños nacen de un metro a metro doscientos de intestino pero si yo le saco noventa centímetros me está quedando cuánto de un metro veinte menos noventa treinta bueno me está quedando treinta síndrome intestino corto ellos consideran síndrome intestino corto cuando se queda de hasta cuarenta centímetros y si hay compromiso de la válvula iliocecal prácticamente hay mortalidad por eso me interesa que esta que es la tres B es la más mala la más patológica revuélvanlo a revisar y a revisar porque es pregunta de seguro de su teoría ya vámonos ahora por favor Mayumi que dice la número cuatro ahí ya se ve la tres intestinal múltiple pero que se llama en risa de salchicha salchichitas chiquitas también podríamos tenerlas más elongadas pero está afectado el meso si el meso está afectado también no va a haber riego hay que mirar eso ya hay que mirar bien eso porque ahora viene para que ustedes vean lo que nosotros hemos tenido y lo que también les proyecto porque yo estoy proyectando lo que les hago el powerpoint mi experiencia con los pacientes del hospital que tenemos nosotros un buen atlas de todas nuestras fotografías de nuestros pacientes y lo bien que fue y lo malo que fue para podernos corregir tenemos acá miren ustedes estamos en sala de operaciones entramos con un niño que presentó vómitos y vómitos y vómitos verdes verdes con una gran distensión abdominal y ya habíamos encontrado este intestino pues necrosado prácticamente como ustedes pueden ver esta esta trombosis que había en el meso miren estas bolas negras que ven acá en el meso se llama trombosis acá también la tienen en cambio acá no el abanico hacia la parte baja distal acá está el apéndice del niño estaba conservado entonces acá hicimos la recepción y miren como acá las salchichas no eran pequeñitas eran grandes acá hay un rodete ciego acá hay otro rodete ciego acá abajo había otro rodete ciego y todo esto tuvimos que sacar pero cuando medimos nosotros teníamos aproximadamente 60 centímetros se salvó por un pelito para nosotros este niño hicimos la ileostomía le pusimos vía enteral endovenosa para alimentar al niño por vena dejamos que el intestino se reconstituya todo esto se tuvo que hacer la recepción y este niño este niño que ustedes ven acá con tanta necrosis intestinal tanta dilatación con tanto vómito se salvó pero miren este otro niño Elías ¿qué tipo de atresia es la que estás viendo ahí? en esa recepción intestinal aparece doctora la croma licuidal yo diría 3B la 3B correcto síndrome intestino corto miren no vemos meso su meso muy pegado licuidalmente también le llaman en arbolito de navidad porque comienza de un cabo chico que está arriba en el ángulo de 3 y prácticamente terminaba a 20 centímetros de la válvula y la ileocecal entonces quedaba con un intestino de síndrome corto si yo le doy una buena voluntad de contar en cada bucle cada vuelta que daba acá contaré 5 pero en los grandes tengo que contar 10 entonces 5 10 20 30 acá 35 40 45 acá ya estaban los 50 60 miren que acá a pesar de ello tenía envuelto el meso en dos cabos ciegos 60 70 80 90 quedó con 30 centímetros mal pronóstico mal pronóstico síndrome intestino corto me gustaría que lo revisen como revista o como la exposición que tiene el doctor Suárez colgado en mi plataforma esto ya es para recordar lo último para poder pasar los videos porque si no el corto tiempo que les queda no van a poder ver imagen de doble burbuja y espato mnemónico de qué mayuri mayumi atresia duodenal doctora eso no se van a volver a olvidar vómito amarillo que atresia es igual duodenal así es entonces ya hay dos cosas importantes que tienen rescatable ahora lo van a ver en el video no se vuelve a repetir esto cuando se va y pasea y se soluciona el problema controlar que no caiga la incidencia de los si hubiese por si acaso la atresia duodenal en la segunda porción y no ven los conductos ahí no va y pasean lo que hacen es subir el intestino del duodeno y lo pegan al hígado y a la parte posterior porque es trasepiploica del páncreas lo pegan hacia el páncreas es también interesante eso saberlo pero como les digo ya esos son de súper especialidades que ahora todo el mundo se ha formado por segmentos importante la atresia del colon escasa escasa totalmente uno sobre cada cincuenta mil o cien mil nacidos pero la atresia yayuno y leal es la más frecuente miren esta radiografía no se van a olvidar porque hasta los bucles hasta los bucles se nos dibujó acá miren todo hacia el lado izquierdo no había casi en el lado derecho nada de aire mirenlo si ustedes miran no son no son este un intestino así es suelto si no estaba enrollado acá este era de mal pronóstico un niño prematuro un hígado muy grande de fósil y acá derecha hasta el flanco hasta el hipocondrio izquierdo miren no un diafragma pues con contenido de pulmones muy alto muy alto por la gran distensión que tenía en el abdomen no evacuaba este era como les digo un prematuro la sonda no salía totalmente verde oscura entonces eso es lo importante ¿no? es ¿qué tengo? ¿qué obtengo? ¿y qué resultados voy a tener? no quedarse conforme con lo que operan sino tener la satisfacción de decir esto sí se pudo solucionar por favor vamos a poner el video ok preguntas hasta acá el video y terminamos porque ya les abren su plataforma creo ¿no? ustedes me avisan cuando les prende la plataforma la doctora generalmente ella pone 11 y media o 12 en la plataforma igualita aquí está pero digo de nada bueno 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 Gracias. 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 ¿Cómo se afecta la zona intraluminal, no? La zona intraluminal para cuando se va cerrando la mucosa y nos causa la atresia de membrana intramembranosa. Igual va a suceder también en el ayuno índole. Por eso se forma, cuando tomamos la radiografía, una gran dilatación entre el estómago y el poder. Miren, acá es la membranosa. Miren cómo se forma el tabique. Dos cabos distales. Y como tenemos, este, la que tiene la fibrosis, la brecha, ¿no? Una estrechez. Cualquiera de estos tipos de atresia preventa el baby from absorbing nutrientes de leche porque el flujo no puede pasar a través del duodenum. Ahí se interrumpen. Duodenal atresia is not immediately life-threatening, but it will require an operation within a few days after birth to repair the blocked duodenum. Y simple radiografía simple. Before the operation, a suction tube, or NG, inserted soon after birth through the nose or mouth, will remove excess fluid and air from the stomach. The baby will be given general anesthesia to put him or her to sleep for the entire operation. A breathing tube will be inserted through the nose or mouth and into the windpipe to help the baby breathe during the operation. Commonly, the surgeon will make an incision under the ribs of the right side. Miren, ¿ve? Siempre el corte debajo de la costilla del lado izquierdo. Ahora acaban a ver cómo hace el corte de la unión y acá va a ser transversal para que se haga la unión y lo bypasea, nada más. Lo une. Ahí está. Se abre y se sutura primero la mucosa interna posterior y después hacer una mucosa de la anterior. Y ya está bypaseada. Finally, the surgeon will close the skin incision with dissolvable sutures for skin closure stress. ¿Preguntas acá? ¿Te la duodenal? ¿Entendieron el video claro? Sí, doctora. Ya no están tus compañeros. Elías, Diego. Sí, doctora. Yo estoy aquí. ¿Ya? Sí, doctora. Ok. Vamos a mirar ahora el video de intervención quirúrgica. Yo pongo siempre la maqueta porque es más explicable que estarles diciendo. Vamos a ver esto y de ahí pondremos un resumen de la clase. Este es de Chile, que así se van a poderle escuchar bien. Yo les voy explicando de todas maneras. No se olviden la importancia que tiene la placa tóraco-optominal. Es acá el colega, donde va a ser una, en Chile, por eso les digo, está más avanzado. Hacen cirugía neonatal, la paroscópica. La incisión siempre la hacen por la cicatriz umbilical para que entre el primer trócar. Acá va a trabajar con un solo trócar y con una pinza lateral del flanco izquierdo para poder ver dónde está el tipo de atresia y cómo está la atresia, si puede rescatar. Y toda la operación después va a hacerlo extracorpóreamente, ¿no? Porque va a eviscerar, va a sacar las vísceras del intestino hacia la cavidad de la piel externamente y va a poder reparar. Miremos este video completo. Miren, los trócares son tan grandes que tiene que dejarlo al aire para poner el fibroscopio. Ahí está insuflándolo con el bióxido de carbono y acá al costado tiene una pinza, como ustedes pueden ver, todo acondicionado porque no ha metido trócar al costado. Miren al aire cómo está el trócar. Está entrando el fibroscopio, un fibroscopio muy delgadito. Ya no son los rígidos metálicos, ¿no? ¿Cómo se va a ir a buscar desde el ángulo de 3? Esa membrana que está cubriendo se llama el epiplón. El epiplón en los niños hasta los 5 años solamente llega hasta ombligo y comienza a revisar, ¿no? Ahí está el hígado. Si está el hígado, está el hipocondrio derecho. Ahora va a ir a buscar desde el estómago, se va a ir a trasladar. Miren la textura del hígado, es un guinda homogéneo, mientras que la del vaso que está en este lado, que está encontrándolo, es oscuro. Este es el ángulo de 3. Entonces comienza desde acá porque acá está la cobertura del estómago y el duodeno. O sea, levantando el poco epiplón, eso viene de la cobertura mayor del estómago. Acuérdense que forma la cavidad trasepiploica y ahí está revisando, ¿no? Está revisando la parte que corresponde. Ahí está. Miren cómo tiene como cinturitas, ¿no? Por eso tiene que verificar que no haya membranas. Acá hay un cabo. Hay un cabo. ¿Se logra ver bien? Sí se ve, doctora. Ahí están los dos cabos, miren. Está levantando para que ustedes vean que hay una fibrosis. Esto todavía no forma la V. Ahora van a ver bien claro con V. No son risas de salchichas pequeñas. Son distales. Distales algunas. Él sospecha que haya membrana porque miren la vascularización oscura. Oscura que tiene, ¿no? Ahí va a encontrar otro. Ahí está otro cabo. Mírenme ese cabo bien clarito. Se va a ver cuando levante la otra boquita ciega, ¿no? Si es de fibrosis, porque había combinaciones. Por eso múltiples, ¿no? Pusieron que había de tipo 1, de tipo 2A. Miren, ahí está enseñando. Hay parte que se ve rosada, que está bien vascularizado, y hay parte oscura. Por eso él decidió exteriorizarlo. Miren qué grande la brecha ahí en V. Ahí sí se ve la V. Ahí hay una torsión, por ejemplo, del intestino. Tiene que revisar bien, ¿cómo se llama? Esa pinza se llama de Maryland. Tiene que revisar bien que esté todo derecho, que se recupere, que el meso de repente sea torcido. Puede haber hasta una hernia interna mesentérica, ¿no? Todo lo que nos dé la devolución a su sitio para poder recuperar. Hemos dicho que va a revisar desde el ángulo esplénico hasta dónde. ¿Hasta dónde va a revisar? Sigue revisando. A ver, ¿hasta dónde? ¿Quién me dice? Hasta la fósil de acá, ¿cácula? Donde está el apéndice. Miren, va a seguir revisando. Miren cómo cambió el color, todo rosadito. Todo rosado. Pero sin embargo, él todavía lo encontraba cruzado, por eso es que lo exterioriza, por no tener problemas. Ahorita vamos a encontrar la sonda de la Aita, el apéndice secal. Este es el apéndice del resignacidón. Y este que ven de fondo es el colon ascendente. Este es el apéndice. Estamos en la fósileca derecha. Ha venido del lado del hipocondrio izquierdo hasta la fósileca derecha. Miren, del ángulo esplénico hasta la fósileca derecha. Ahí revisa, ¿no? Y decide salir para poder exteriorizar los intestinos. Va a ampliar la cobertura de la incisión que hizo a nivel umbilical. Miren, la cantidad de bióxido de carbono que le ponen, por eso está bien hinchadita su barriga. Deja un rato para que vaya saliendo el bióxido. Va a ampliar, va a retirar un rato el troca. Revisa. Este es el peritoneo, el que estamos viendo de fondo. Lo va a dilatar y va a separarlo para eviscerar. Eviscerar quiere decir sacar intestinos afuera. Ahí se ve la punta hepática, miren. Miren la piel, qué elástica del resignacido. Pone un buen separador y comienza a sacar los intestinos. Ahí están todos los intestinos. Vuelve a revisar, ¿no? Desde el ángulo esplénico, que es donde se ve que baja el estómago, el píloro, el duodeno. Y comienza a encontrar las brechas. Miren, ese es un V. Sigue buscando y ahí encuentra. No son ristas chiquitas. Ahí está otro cabo. Podríamos decir que es una rista bastante grande. Fibrosis nada más, no en V. Esa sí, otra es en V, miren. Está bastante diferenciada que la otra. Ahí levanta y nos enseña. Y ahí hay una rista chiquitita que está agarrando en la punta de la pinza. Ahí está otro trecho. Entonces decide hacer las resecciones, pero conservando. Van a ver cómo mide, cómo mide qué cantidad de intestino va a sacar y qué cantidad va a dejar. Para que el niño sea rescatable. Y acá no va a ser hiliostomía. Va a unir porque es un intestino limpio. Limpio porque todavía no se ha contaminado con alimentos, ¿no? Entonces solamente tiene el aire. Ahí está midiendo qué dejo y qué voy a sacar. Para que ustedes vean que es cierto que nosotros medimos. Y el cabo que él vio que todavía estaba colapsado lo revisa. Le hace un pequeño orificio, mete una sondita y lo insufla. Miren cómo se hincha. Con el aire. Está inflándolo con el aire. Ahí está la sondita dentro de la luz, ¿no? Y va viendo que no vaya a haber una membrana. De repente reparo, saco un pedazo y más abajo me doy cuenta que hay otra membrana. Y va revisando que todo esto tenga movimiento peristáltico. Lo que está haciendo es avanzar con sus dedos el aire. Retira, cierra. Ahí está la primera anastomosis que ha hecho en esta parte. Ahí nos va a enseñar otra anastomosis. Acá está la otra. Acá hay tercera. Y hay una cuarta por acá. Y va a volver a revisar todo el intestino porque el meso le parecía muy corto acá, ¿no? Pero que estaba recuperable. ¿Cómo se va poniendo rosado? Miren todo lo rosado que se pone. Cuatro anastomosis de tantas malformaciones que tenía en el intestino delgado, ¿no? Miren qué bonitos que recuperó. El color nos interesa. El meso se va a extender. Ahí está el último, ¿no? Todo va a cavidad. Se cierra. Y en donde estuvo la otra pinza acá al costado, que es este lado, ¿no? Que es este lado, lo que hace es poner un dren, ¿no? La pone un dren sencillamente para poder, nos sirve, se llama dren sentinela realmente porque es un laminal, para ver si alguna anastomosis se soltó y pueda salir el meconio o la sustancia de líquido por ahí e inmediatamente se entra nuevamente a revisar, ¿no? Para poder cerrar correctamente. Pero el drenaje es muy importante en todos los pacientes. ¿Ya? Este, vamos a ver ahora un resumen, este, que nos habla un colega, así como yo les preparé. Acá está. Este, como yo les he preparado la clase, en todos los países se ha hecho. En el doctor, pueden encontrar todos los resúmenes de todas las clases, porque en Europa también se ha hecho, en México también se ha hecho, ¿no? Acá nos va a hablar, preguntas y respuestas se llaman. Escúchenlo, por favor. Malformaciones congénitas del tubo digestivo incluyen varias enfermedades y el tubo digestivo, como todos sabemos, va desde la boca hasta el ano y aquellas malformaciones que se localizan en el esófago y en el ano se manejan en temas totalmente apartes, como son la trece esofágica y la malformación anorrectal. En el caso del tubo digestivo, que incluye estómago, intestino delgado e intestino grueso, tenemos cuatro grandes grupos. El primero, el de atresias y estenosis intestinales, en donde un segmento del intestino no se forma. El segundo, el megacolon congénito o enfermedad de Hichprung, en donde la inervación se ve afectada y el intestino que está sin inervación hace que se cierre y que funcione como un tapón, provocando una obstrucción intestinal. El tercer grupo es el del ilio meconial y el síndrome de tapón de meconio, que es un problema fisiológico en donde las enzimas intestinales y los líquidos intestinales no se forman de manera correcta y el meconio tapa el intestino. El último es el de la malrotación intestinal, en donde el intestino, mientras está dentro del vientre materno formándose, no se acomoda en la posición que normalmente debería tener y entonces provoca obstrucción. Y dentro de las malformaciones de la pared abdominal, tenemos las clásicas, que son la hernia umbilical y las hernias inguinales, así como problemas muy graves y más importantes, como son el onfalocele y la gastrosquisis, que requieren de atención y cuidados muy específicos, tanto del neonatólogo como del cirujano pediatra. ¿Qué son las causas de este tipo de malformaciones? Si por alguna causa no se hace el hueco en el interior del intestino, entonces se forman las atreses intestinales, que es la falta de formación de un segmento o el hecho de que no se haya tapado el intestino. En el caso de la enfermedad de Hichprung, en donde los nervios se ven afectados, en el segmento de intestino donde hay la enfermedad, los nervios no alcanzan a llegar y entonces esos nervios que son los que hacen que se mueva el intestino y que propulse el alimento que estamos nosotros comiendo y digiriendo, no se puede mover y entonces hace que se cierre el intestino y cuando el bebé empieza a comer, el intestino encuentra una obstrucción y se tapa. Es causa de obstrucción intestinal. Eso es en la enfermedad de Hichprung o megacolon agangliótico. Los problemas genéticos como la fibrosis quística son causa importante del hilo meconial y del síndrome de tapón de meconio, dado que la secreción normal de enzimas, de hormonas y de líquidos se ve afectada en el intestino y tapa el intestino. Y en el caso de la malrotación intestinal, el intestino, cuando está dentro del vientre materno, debe sufrir ciertos movimientos para que los órganos se acomoden de manera correcta en el abdomen del niño. El hígado de un lado, el vaso del otro, el estómago aquí, el colon dando toda la vuelta al abdomen, el intestino delgado en el centro, el apéndice en la fosa heliaca derecha, etc. Todos esos movimientos se ven afectados y no se realizan por alguna causa y eso provoca los datos de una malrotación intestinal. El síntoma básico de un niño que tiene una malrotación intestinal o una atreza intestinal o cualquiera de las otras dos causas es el vómito. El vómito que generalmente aparece en la etapa neonatal temprana. Desde el primer día que se empieza a alimentar el niño, el niño empieza a vomitar. Las características del vómito, si son de color verde o si no lo son, nos pueden indicar la altura en donde está ese problema. Igualmente, los días en los que se presenta el vómito no es lo mismo que se presente el primer día o que se presente el cuarto día, porque eso nos indica que en el primer caso la malformación está probablemente en el dodeno y en el segundo caso pudiera estar en el yeyuno o ilio endistal o incluso en el colon. Entonces, hay que hacer un estudio muy adecuado acerca del vómito en estos niños, preguntar perfectamente bien las características porque eso nos va a dar mucha información. El segundo dato es la distensión abdominal. Cuando las malformaciones son muy altas, los niños no están inflados, no están barrigoncitos, no están distendidos, porque la malformación es muy alta y no alcanza a ver distensión. Mientras más baja sea la malformación, la distensión abdominal es más importante y conforme va pasando los días, se van presentando. Y el tercer síntoma básico es la falta de evacuaciones. Algunos niños los primeros días pueden evacuar, pero llega el momento en que dejan de evacuar totalmente porque está obstruido su intestino. Entonces, los síntomas básicos de una obstrucción intestinal son los tres que les digo. El vómito, la distensión abdominal y la ausencia o falta de evacuaciones. Estas enfermedades no se pueden prevenir, pero sí se pueden diagnosticar de manera correcta. En la actualidad existen armamentos muy importantes como es el eco prenatal que realiza el ginecólogo a la madre embarazada y que no solamente nos dan datos de crecimiento, de peso del bebé, de sexo, de formación de su cabecita, de sus brazos, etcétera, sino que un ginecólogo acucioso puede darnos datos muy específicos que nos hagan pensar que este niño pueda tener o un problema de la pared abdominal o un problema de obstrucción intestinal. Entonces, esto nos ayuda para que la madre, que sería la mejor incubadora del bebé, pueda ser trasladada a una ciudad o a un hospital en donde se cuente con todos los recursos para poder atenderla, desde su parto o cesárea hasta en el momento en que nazca el niño, el pediatra que lo reciba, el neonatólogo que lo vaya a atender en la terapia intensiva neonatal y el cirujano que lo vaya a operar, que tenga todo lo necesario para poder hacerlo. De tal forma que, si bien no se puede prevenir, sí se pueden diagnosticar de manera correcta, incluso antes de que nazca el niño. Ok, chicos, esta ha sido su práctica hoy con hoy día conmigo, de malformación anorectal, atresia intestinal duodenal y ayuno ileal. La generalidad es siempre se las hago a todos. Espero que hayan entendido, comprendido y con este resumen hayan complementado sus preguntas y respuestas. Nos despedimos, Mayuni, Mayumi. Sí, doctora. Gracias, doctora. Ya. Elías, nos despedimos. Gracias, doctora. ¿Han entendido la práctica o no? Sí, doctora, yo sí. Diego. Diego, gracias. ¿Todo bien? Gracias, doctora, sí. Nos espero el día 18. No se olviden que vamos a hacer hernias. Si ustedes desean, revisaremos este dolor abdominal y un poco de apendicitis para recordarles, porque se los va a hacer otro profesor. Antes yo les hacía completo. Es que así, porque hernias, hay inguinal y hay umbilical, que es muy chiquito, muy chiquito, y nos va a quedar tiempo. Pero yo les quiero transmitir todo lo que yo sé, lo que se maneja en emergencia, para que la próxima vez nos topemos, de repente, en su rotación ya de gineco, estén por el Hospital Santa Rosa y podamos vernos, ¿no? A pesar de que lo hacen con el doctor Poma, que es el único ginecólogo que trabaja para nosotros dentro de la institución de Santa Rocina, como vía realino, que es dictando las clases de ginecología, nos podamos topar. O tengan inquietudes en cirugía pediática y podamos mirarnos por ahí, darnos una vuelta por el servicio cuando ya estén en presencial. Suerte para todos, hasta el día 18 no se olviden de leer sobre todo hernia inguinal, hernia umbilical, en niños y en niñas, por favor. Gracias, buenas tardes con todos. Gracias, doctora.